Bendiciones, hermanos. Este es el canal Barragán Salvador. Les saluda el moderador Max Rupert Calvo. Estamos el día de hoy en el canal Salvador Barragón, transmitiendo en vivo y en directo, porque vamos a presentarles un tema de debate, el canon bíblico. Los exponentes son el cristiano evangélico Salvador Barragán, que nos acompaña en vivo y en directo desde la República Mexicana, y desde el estado de Carolina del Norte se encuentra con nosotros el cristiano católico Guillermo Estrada. El formato de este debate es el siguiente. 25 minutos, cada uno de los expositores tendrá 25 minutos de exposición, posteriormente 15 minutos de refutación, después 10 minutos de contrarrefutación y después cada uno hará 3 preguntas. Cada uno tendrá un minuto para hacer las preguntas y 3 minutos para responderlas. Las preguntas serán intercaladas. Así que vamos a pasar hasta la República Mexicana con el cristiano evangélico Salvador Barragán para que se presente. Muy buenas noches, Salvador, desde México. Sí, muy buenas noches, Max. Buenas noches, Guillermo. Bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Salvador Barragán, como ya muchos me conocen. Yo soy de la República de México, del estado de Michoacán. Yo pertenezco a las primeras iglesias bíblicas aquí en el estado. El día de hoy vamos a tener este debate muy interesante con el apologista católico Guillermo Estrada, que creo reside en los Estados Unidos. Y gracias, Max, y gracias, Guillermo. Espero que sea un debate edificante, que no es una guerra. Simple y sencillamente es para defender ambas posturas con educación, con respeto, con testimonio de que ambas las tres personas somos cristianos. Y simple y sencillamente vamos a demostrar nuestra postura y vamos a hacer los análisis y la argumentación y la reputación, que va a ser un debate muy, muy interesante de ambas partes. Gracias. 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 Ok, ahora vamos a pasar hasta Carolina del Norte con Guillermo Estrada. Muy buenas noches, Guillermo, desde Carolina. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Guillermo Estrada y pertenezco a la Santa Madre Iglesia Católica, única que viene desde nuestro Señor Jesucristo. Saludos a Huella Católica, que está transmitiendo en vivo. Así que estamos muy contentos aquí y vamos a ver argumentos de uno y otro lado con respectiva bibliografía. Adelante. Bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Barragán Salvador, en vivo y en directo, con retransmisión al canal Huella Católica. Así que vamos a pasar con Salvador Barragán. Él va a exponer veinticinco minutos el tema del canon bíblico. ¿Estás listo, Salvador? Cuando falte un minuto, exactamente, te voy a avisar. Cuando falte un minuto para que termine tu exposición. ¿Estás listo? Sí, listo. Vamos a poner los cronómetros, el cronómetro completamente en cero. Así que, Salvador, tienes exactamente veinticinco minutos a partir de ahora. Adelante. Gracias, Max. Mira, la información que les voy a dar es del catedrático Samuel Pagán, que es un catedrático y profesor de Biblia de la literatura hebrea en el Colegio Universitario de Dark en Belén. Este catedrático dice que el canon hebreo comenzó a ser constituido por el idioma arameo. Las versiones arameas de la Biblia se conocen como targúmenes, que provienen del hebreo, que significa traducción. Esas nuevas traducciones de la Biblia se utilizaban de forma destacada en las sinagogas, pues vertían del arameo las lecturas bíblicas del idioma hebreo, servían de base para las liturgias y especialmente para las explicaciones, enseñanzas y sermones. Existían traducciones arameas a los targúmenes de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto los libros apócrifos. Porque nosotros decimos que los libros apócrifos nunca fueron aceptados por los judíos de Palestina como libros canónicos o como libros protocanónicos. El uso de estas versiones, de estos targúmenes, se remontan hasta los tiempos de Esdras y de Nemías. Según la tradición hebrea, Esdras y Nemías, cuando regresaron del exilio de Babilonia, según por ahí se cuenta la tradición hebrea, que Esdras y Nemías fueron los encargados de compilar los libros del Antiguo Testamento. La tradición hebrea decían que trajeron más o menos un promedio de 90 libros y Esdras y Nemías se pusieron en oración, se pusieron a traducir exactamente 24 libros del Antiguo Testamento, que son los mismos libros que tenemos nosotros hoy en día, la iglesia evangélica. En segunda tenemos otro testimonio que dice este catedrático de apellido Pagán, dice que segunda de Macabeos capítulo 2 y versículo 13, él lo resume en cuatro etapas, habla acerca de los libros protocanónicos, dice en segunda de Macabeos capítulo 2 y verso 13, acerca de la biblioteca de Nemías refleja esta colección mistra, dice esta también es contada con los documentos y memorias de Nemías y además se contaba como este reunió la colección de los libros que contenían las crónicas de los reyes, los escritos de los profetas, los salmos de David, las cartas de los reyes sobre las ofrendas. La antigüedad de esta tradición se muestra no solo en la posibilidad de que una acción tal sería necesaria. Después sigue diciendo este catedrático que la segunda parte del cánone hebreo, la división, ya se había hecho a final del siglo II antes de Cristo, cuando el prólogo a la introducción griega que fue redactado por este prólogo se refiere repetidamente en tres secciones del cánone, pero parece posible que no hacía mucho que se había hecho la división porque todavía no se le había dado un nombre de la tercera sección del cánone. El escritor, dos siglos antes de Cristo, llama la primera sección la ley y la segunda sección, debido a su contenido, lo llama los profetas. En el año 165 antes de Cristo, según la tradición, habla de la segunda crisis de la historia del cánone. De igual manera cita Judas Macabeos, que reunió todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho y ahora esos libros están en nuestras manos, dice Macabeos. La guerra que se menciona aquí es la guerra macabea de la liberación del perseguidor sirio Antíoco Epifanes. La hostilidad de Antíoco contra la escritura está registrada en primera de Macabeos 1.56. Entonces, cuando termina esta persecución, así parece posible que cuando hubo reunido las escrituras esparcidas, arregló y anotó la colección completa del orden tradicional hebreo, puesto que los libros estaban todavía en rollos separados, los cuales debían ser compilados. Lo que se debe haber producido no habría sido un volumen, sino una colección y una lista de libros de la colección dividida. Al hacer esta lista, es probable que Judas estuviera no solo la división firme en profetas y agiógrafos, sino también el orden y número tradicionales de los libros que la componían. Una lista que tiene que ver con el orden y número y el orden tradicional tiene acrónicas como el último de los agiógrafos y esta porción para acrónicas puede ser trazada en el siglo I, pues es que reflejada las palabras de Cristo en Mateo 23.35 y Lucas 11.51, donde la frase de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías probablemente se refiere a todos los profetas que fueron mártires desde el principio del canon hasta el fin, desde Génesis 4.3.15 hasta Segunda de Crónicas 24. El número tradicional de los libros canónicos es de 24, que remonta a los cinco libros de la ley con los ocho libros de los profetas, etc. Podemos ver que alrededor del año 100 después de Cristo, también probablemente de los fragmentos de la traducción griega del jubileo del siglo I, el número 22 data del siglo I. Lo mismo sucede con el número 24 de los libros de la Tanakh, que son la cantidad numérica de los libros del Antiguo Testamento. Había versiones griegas que tenían nada más 24 libros del Antiguo Testamento, y para eso tenemos los testimonios de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un judío de pensamiento helenístico, de corriente o de tradición helenística, que cuando tiene su diálogo con Justino Mártir, podemos ver que Filón de Alejandría le dice a Justino Mártir, según el doctor E.P.S. Bruce, que fueron los cristianos a partir del siglo I, cuando son los que le agregan libros apócrifos, algunos códices del Antiguo Testamento, lo que es la Septuaginta. Pero Filón de Alejandría, tenemos un trifón de Alejandría, tenemos un dato muy interesante que nos dice que había versiones griegas que no redactaban o que no tenían incluidos los libros apócrifos. Son los libros de la Biblia hebrea la misma cantidad numérica que tenían desde los tiempos inmemorables de Esdras, de Nemías, de los tiempos de Macabeos. Josefo dice que todos han sido aceptados como canónicos desde tiempos inmemorables de los escritos del siglo I, o antes se puede proveer el testimonio individual de cada canocidad. Tal evidencia implica que para el comienzo de la era cristiana la identidad de todos los libros canónicos era bien conocida y generalmente aceptada, dice este catedrático de hebraísmo en Belén, en una de las universidades catedráticas de Belén, que ha inspirado a muchos acerca del canon hebreo, son 22 o 24, que equivale a los 39 libros que hoy en día tenemos en nuestra Biblia evangélica, descartando los libros apócrifos. Entonces, desde la perspectiva judía, desde la Biblia evangélica se conoce como la Tanakh, que es un acrónimo de una de las primeras letras de las palabras de la Torá, de los libros de Moisés, el Pentateuco. Los Ketubin son los escritos, que se incluyen el resto del Antiguo Testamento, la literatura poética, cronista, sapienciencial y apocalíptica. Los Nibilim son los libros proféticos, que es la sección tripertida en el cual se divide el Antiguo Testamento sin tomar en cuenta los siete libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica Romana. Esdras cuenta como una iluminación, según la tradición judía, esto no dice la Biblia, el cual fue inspirada por Dios y fue guiada por Dios para poder traducir esa cantidad de libros. Tenemos otros testimonios de los padres de la Iglesia acerca de los siete libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica Romana. Uno de ellos es Melitón de Sardis. Tenemos una lista contenida de un manuscrito griego copiado en el año 1056 después de Cristo, perteneciente a la Biblioteca del Patriarcado Griego en Jerusalén, descubierta en 1875, publicada en 1883. En esta lista los nombres de los libros del Antiguo Testamento aparecen en arameo, en el alfabeto griego, y en la lista hay 22 libros, que es el canon que tiene el canon evangélico. Se cree que omitió Esther. Se convirtió... Después podemos ver, tenemos otros padres de la Iglesia, que también hacen mucha alusión a descartar los libros apócrifos. Uno de ellos es Orígenes de Alejandría, Orígenes de Alejandría en su Etzalapa o Etzalapa, que es una compilación o una serie de escritos. También dice que cuando él viene y se desplaza a tierras palestinas, él conoce el verdadero canon o la verdadera cantidad de números de la Biblia. Y también dice que son 22 libros del Antiguo Testamento. Él sí incluye el primer libro de Macabeos, pero descarta todos los otros libros apócrifos de la Iglesia Católica Romana. Podemos ver también otros padres de la Iglesia que también descartaron los libros apócrifos. Uno de ellos también puede ser Atanasio de Alejandría, que Atanasio de Alejandría toma el criterio de Jerónimo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que él tenía muy claro, y podemos verlo en los concilios que se conocen como sinodos regionales, que da la cantidad de 22, 24 libros inspirados por dioses protocanónicos, que también nombra algunos libros apócrifos, pero no en el sentido apócrifo desconocido, en el sentido apócrifo que le dio Jerónimo, que eran libros no inspirados por Dios, pero que eran buenos para su lectura, para conocer la tradición helenística, no para conocer el canon y de ahí formar una regla de fe o dar enseñanzas o prédicas del Antiguo Testamento. También podemos ver, amados hermanos, en este tiempo, acerca de Biblias Católicas, Biblias Católicas que existieron sin los libros apócrifos, y tenemos muchos testimonios también de padres de la iglesia, y tenemos muchos testimonios también como de Atanasio, como de San Jerónimo, que San Jerónimo fue uno de los principales opositores de traducir los libros apócrifos. Él dice que él va a las fuentes hebreas, él va a las fuentes hebreas y traduce la vulgata de Jerónimo a las lenguas vernáculas, yendo a las fuentes hebreas, descartando los libros apócrifos, mal llamados libros deuterocanónicos por la iglesia católica romana. El criterio de Jerónimo es que tenía que ir a las fuentes de la verdad, a las aguas vivas, no a las aguas turbias. ¿Por qué dice esto Jerónimo? Bueno, recordemos que San Agustín de Hipona, que no hablaba arameo y que no hablaba hebreo, se opone a la traducción de Jerónimo viniendo de las fuentes hebreas. Después San Agustín le dice que traduzca otra traducción, pero de la septuaginta. ¿Pero por qué San Jerónimo toma este criterio de no traducir de la septuaginta? ¿Por qué? Podemos ver que hay muchos errores de traducción de la septuaginta, de muchos copistas. Cuando nosotros pensamos en la septuaginta, no tenemos que pensar en un canon, porque no existió un canon alejandrino. La primera vez que se lleva a cabo que existe un canon alejandrino fue hasta el siglo XIX. Y ahorita les doy el nombre del erudito. Hasta el siglo XIX se llega a la conclusión de que había un canon alejandrino, pero no había un canon alejandrino. La septuaginta era considerada como una colección de libros. ¿Por qué? Porque la septuaginta se dividía por códices. Estos códices tenían una gran variedad o tenían una gran diversidad de los libros apócrifos. Jerónimo dice y da testimonio, según el testimonio del doctor F.S. Bruce, el canon de la escritura, que es uno de los exegetas más reconocidos a nivel mundial en Inglaterra, nos dice que Jerónimo cuenta 15 libros apócrifos que existían en algunos libros de la septuaginta. La pregunta que yo hago es ¿por qué la Iglesia Católica Romana no agrega esos 15 libros apócrifos que tenía la septuaginta? La Iglesia Católica Romana nada más acepta 7. Y estos 7 los define mucho después, que ahorita lo vamos a ver más adelante. 7. Entonces, esos 15 libros de la septuaginta, porque ese se le conocía como la septuaginta plus, o se le conocía como la septuaginta ampliada, ampliada en el sentido que era a partir del siglo I y a partir del siglo II, muchos copistas cristianos agregaron libros no canónicos, no protocanónicos, que el judaísmo no tenía ni siquiera idea que existían, que los católicos le empezaron a agregar. Entonces, no fue la Iglesia Evangélica la que le quitó libros a la Biblia, fue la Iglesia Católica Romana la que le agregó libros a la Biblia, y después fue la Iglesia Católica Romana la que mutiló la Biblia. Y eso yo se los voy a demostrar con fuentes más adelante como se vaya desarrollando mi exposición. Esto lo podemos ver, mis amados hermanos, que San Jerónimo cuando muere, es otra falacia decir que el Papa Damaso hizo la Biblia, eso yo se los demostré en otros videos, y Daniel Acosta me dio la razón que Damaso murió sin conocer la traducción, la vulgata de Jerónimo. Sí, Jerónimo la acaba de traducir en el año 403 después de Cristo. El Papa San Damaso muere unos 12 años antes del año 400, después de Cristo. Entonces, todo esto se va desarrollando, después podemos ver cuando muere San Jerónimo la Iglesia Católica Romana es la que le va empezando a agregar libros a la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Sí, porque no había un canon definido. La Iglesia Católica Romana no tuvo canon definido del Antiguo Testamento hasta el Concilio de Trento. Podemos ver muchas traducciones de la Biblia Católica Romana, ¿sí? Que tenía una diferencia, una diversidad de libros que no contenían la vulgata de Jerónimo y algunos códices que no tenía la Septuaginta. Quiero terminar este espacio con este tiempo de la Septuaginta. La Septuaginta no fue un canon, no fue un canon. La primera Septuaginta que existió en Alejandría según la tradición de los 70, nada más contenía cinco libros que era la Torá. Cinco libros. No existía ningún otro libro. A 156 años antes de Cristo, según los relatos de Trifón de Alejandría, tenía una cantidad numérica al mismo canon palestinense que era de 22 o de 24 libros del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que pasa es que según los escritos del Qumran, encontrados en las cuevas del Qumran, los judíos, los asenios que se les conoce que tenían muchas herejías y tenían muchos libros apocalípticos como el cuarto libro de Esdras, el tercer libro de Esdras, el Apocalipsis de Noc, el libro de los jubileos, que eran libros apocalípticos o libros de revelación. Por eso los esenios dentro del judaísmo tenían un choque entre corrientes tradicionales y enseñanzas porque los esenios eran considerados herejes. Antes no, no quiero confundir a los esenios antes de Cristo porque esos esenios eran gente que se remontaba a las montañas para vivir alejados de la sociedad, pero después estos esenios según los escritos del Qumran se fueron corrompiendo y los copistas cristianos que copiaban códices porque la septuaginta no era un canon, o sea, no era un tomo, se dividía por códices según las excavaciones que se encontraban en el Qumran existían más de 100 códices los códices más importantes que tiene la iglesia es el Códice Vaticano Códice Alejandrino que son los códices que concuerdan con el canon que hoy en día tenemos pero estos códices los otros códices es un ejemplo había códices de la septuaginta que tenían homilías de Melitón de Sardis y eran considerados como una regla de fe ese códice había códices de la septuaginta que tenían los libros de los jubileos y estos libros de los jubileos no son considerados ni por la iglesia evangélica ni por la iglesia católica como libros canónicos había códices de la septuaginta que tenían el tercer libro de Esdras y el cuarto libro de Esdras que también no son considerados por la iglesia católica como libros canónicos ¿por qué les digo esto mis amados hermanos? miren la Vulgata de Jerónimo tenía primer libro de Esdras segundo libro de Esdras tercer libro de Esdras y cuarto libro de Esdras la iglesia católica romana nos relata y nos dice que estos libros de Esdras según los testimonios de San Agustín el primer libro de Esdras es Esdras y el segundo es Nemías la pregunta tercer y cuarto libros de Esdras donde quedaron la iglesia católica romana mutiló la Vulgata de Jerónimo en el concilio de Trento es cuando la iglesia católica romana tiene una una traducción de Biblia completa que define un canon pero les quiero demostrar aquí algunos este alguna información acerca del de Biblias católicas que existieron sin traducción sin los libros apócrifos perdón uno de ellos podemos ver mis amados hermanos que la famosa políglota complutense esta Biblia célebre fue dedicada al Papa León décimo y publicada en 1520 poco después de la muerte del Cardenal Jiménez en 1517 el Papa León décimo aprobó aprobó la Biblia políglota complutense del Cardenal Jiménez en su prefacio a la Biblia el Cardenal Jiménez excluyó los libros deuterocanónicos de los libros sagrados que pueden ser usados para aprobar doctrinas eclesiásticas con respecto a estos libros se escribió 15 lo que dice este católico los libros que están sin el canon de la iglesia recibe bien para la edificación de las personas para el establecimiento de las doctrinas eclesiásticas se dan solo en griego pero una traducción doble esto significa que después del concilio de Florencia un clérigo famoso en una Biblia aprobada por el Papa León décimo si bien enseñó la capacidad infalible negó la inspiración de los libros deuterocanónicos mis amados hermanos la iglesia católica romana en esta en esta Biblia no 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 tomó en cuenta los libros apócrifos como libros deuterocanónicos sino los llamó tal y como se llamaban libros apócrifos esta es una de las pruebas que tenemos nosotros que la iglesia católica romana para este tiempo tenía libros que no eran considerados como libros canónicos mis amados hermanos la iglesia católica romana también nos dice a nosotros que nosotros mutilamos la que nosotros le quitamos libros a la Biblia ¿por qué? porque nosotros tenemos 66 libros o tenemos 39 libros acerca del del antiguo testamento pero la iglesia evangélica se lleva a cabo y se va sobre la tradición hebrea porque Pablo dice que el antiguo testamento la ley fue dada a los hebreos no a la iglesia la iglesia al principio fue 100% judía y se tenía que someter a los escritos judíos les puedo mostrar yo también que existió la vulgata existina existió la vulgata clementina que eran Biblias y traducciones católicas que estas Biblias tenían la primera carta de Manasés esta primera carta de Manasés o el apéndice de Manasés no lo tiene la vulgata de Jerónimo no lo tiene hoy en día la Biblia católica ¿por qué? porque la iglesia católica en el concilio de Trento que fue una respuesta a la reforma protestante mutiló la Biblia de Jerónimo ¿qué es lo que sucede aquí mis amados hermanos? que en el todo el tiempo antes de la reforma y antes del concilio de Trento esos libros eran considerados libros eclesiásticos por algunos católicos que eran buenos para su lectura pero no se podían enseñar como doctrina la iglesia católica romana fue más allá después del concilio de Trento que los tomó en cuenta como libros deuterocanónicos como segundo canon pero la iglesia católica romana fue más allá en el primer concilio Vaticano primero la iglesia católica romana la da el mismo poder la misma autoridad a los libros deuterocanónicos como palabra infalible de Dios ningún padre de la iglesia ningún concilio econémico ningún papa antepasado al concilio ese había dicho que los libros apócrifos eran palabra de Dios y se lo voy a demostrar con las palabras que dijo Gregorio Magno Gregorio el Grande el papa Gregorio que también es muy conocido por la iglesia católica porque es considerado como un doctor de la iglesia o es considerado como uno de los más grandes pensadores de la iglesia católica romana también rechazó los libros apócrifos porque este papa este papa se le conoció como era un papa semi-agustiniano y tomó el mismo criterio de San Agustín si la iglesia católica romana nos dice a nosotros que nosotros mutilamos la biblia nos podemos ver y dar cuenta a través de la historia que fue la iglesia católica la que agregó libros a la vulgata de Jerónimo y tenemos un testimonio muy fuerte y muy grande a mediados del siglo XII en el año 1140 1141 el abad de la Universidad de San Víctor en París en Francia se llevó un concilio o un sinodo regional para para quitar los libros apócrifos porque al católico se le hizo tan usual se le hizo tan normal agregar libros a la biblia y leer los libros apócrifos como palabra de Dios que esta parte es esto que le estoy diciendo el en en París en Francia el abad de la de la de la de la universidad de San Víctor quitó los libros apócrifos si quitó los libros apócrifos dejando los 39 libros del del canon hebreo que es lo que queremos decir con todo esto mis amados hermanos bueno creo que se ha congelado la imagen vamos a esperar que regrese Salvador acabamos de detener el tiempo creo que está teniendo problemas con su señal acabo de acabo de detener el cronómetro vamos a esperar unos segunditos estas cosas pasan mandamos saludos a los que recién se están uniendo a esta transmisión en vivo e indirecto desde Michoacán México y desde Carolina del Norte en los Estados Unidos estamos transmitiendo un debate sobre el tema del canon bíblico este es el tema del debate les pedimos disculpas por por esto este son cosas que suceden pero cosas de tecnología a veces se va la señal y son cosas pues que está fuera de nuestro alcance son cosas que suceden así que vamos a esperar que Salvador pueda regresar nuevamente a esta transmisión y vamos a esperar mandamos saludos a todos los evangélicos y a todos los católicos que se están uniendo a esta transmisión tanto los que están apoyando a Salvador como los que están apoyando a Guillermo Estrada le damos infinitas gracias a todos bueno aquí está de nuevo Salvador si te detuve tu tiempo no te preocupes porque entré dos veces si sientes que cerrar la otra le voy a pedir al hermano Aaron que me saque de una para que no se leque si claro me dices cuando estés listo si claro me dices cuando estés listo si listo hermano si parece que ya ¿está listo Salvador? ¿está listo Salvador? listo ¿cuánto me queda? bueno este para este cronómetro en el minuto 22 con 4 segundos así que te queda más o menos unos 3 minutos más o menos por ahí vamos a ver vamos a ver para que tú veas vamos a poner el cronómetro aquí está el cronómetro vamos a ver para que lo vean aquí está 22 minutos con 4 segundos ok entonces un segundito acá bueno ahora ¿está listo para continuar Salvador? listo perfecto te aviso cuando te falte un minuto para terminar me quedé mis hermanos en las traducciones católicas hay otra traducción católica también que se le conoce acerca de que no tomó en cuenta los libros apócrifos y esta esta traducción católica se le conoce como la glosa ordinaria del siglo XII esta glosa ordinaria también data de la edad medieval que también fue influenciada por algunos católicos donde también descartan los libros apócrifos los libros apócrifos no son tomados en cuenta bueno aquí la pregunta es que la iglesia católica romana si podemos ver que el cardenal Cayetano que fue uno de los grandes opositores de Martín Lutero que también el cardenal Cayetano en una de sus partes y no me alcanza el tiempo para mencionarlo pero también descartó los libros apócrifos como libros deuterocanónicos podemos ver también que Guaclif que fue un prerreformador también descarta los libros apócrifos como libros deuterocanónicos y también remonta al canon hebreo y de otro de los testimonios más grandes que tenemos es que también tenemos uno de los testimonios más grandes es acerca y yo quisiera que esto reputara a nuestro amigo Guillermo las Biblias Vulgata Asitzina Vulgata Clementina la glosa ordinaria la políglota del Papa León X que fue dada que fueron descartados los libros apócrifos que también nos demostrara el sinodo acerca del obispo de la Universidad de San Víctor en Francia en París donde es descartado los libros apócrifos donde nos dieron testimonio de Melitón de Sardis cuando viene a tierras palestinas acerca de descarta y no toma en cuenta los libros apócrifos a los mismos orígenes de Alejandría cuando conoce a los cristianos Evionitas da su lista en la Xalápala o Xapla acerca y descarta los libros apócrifos quisiéramos que tomáramos que tomara este criterio que hubo Biblias Católicas antes del Concilio de Trento porque vuelvo a repetir que la Iglesia Católica no tuvo un canon formado hasta el Concilio de Trento yo sé que mi opositor ahorita me va a sacar los sinodos de Cártago de Hipona de Roma pero para eso lo vamos a ver en la reputación porque ahorita no puedo reputar ahorita yo solo puse mi argumentación acerca de los libros apócrifos acerca del canon del Antiguo Testamento y resumo y termino en esto que la Septuacuinta no fue un canon la Septuacuinta fue una colección de libros por códices más de 100 códices que tenía una diversidad de la cantidad numérica que tiene la Iglesia Católica Romana como libros deuterocanónicos gracias Max bueno acaba de concluir los 25 minutos de exposición del cristiano evangélico Salvador Barragán bueno creo que se acaba de salir Guillermo Estrada bueno son problemas técnicos bueno acaba de regresar acaba de concluir los 25 minutos de exposición del cristiano evangélico Salvador Barragán ahora vamos a pasar a poner los cronómetros en cero y vamos a escuchar todos los 25 minutos de exposición del cristiano católico Guillermo Estrada que está con nosotros desde Carolina ¿estás listo Guillermo para empezar tus 25 minutos? sí así es adelante me escuchas bien sí te aviso cuando falte un minuto avísame cuando falten tres minutos por favor si eres tan amable está bien entonces tienes 25 minutos a partir de ahora adelante muy bien bueno antes que nada hay que aclarar que la Biblia el canon bíblico ha sido es y será siendo católico voy a dar la bibliografía que voy a usar para esta exposición no voy a usar ni la enciclopedia católica ni mucho menos vamos a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua vamos a ver lo que dice Manuel de Tuyá en introducción a la Biblia tomo 1 biblioteca de autores cristianos de Madrid vamos a ver lo que dice Marshall Davis el canon de la Biblia erudito adventista Harry R. Bowles en la página 48 en su libro historia de la iglesia primitiva página 48 vamos a ver lo que dice el libro septuaginta va sobre va sobre Biblia hebrea vamos a ver lo que dice el doctor y erudito doctor González Báez erudito González Báez Camargo erudito protestante traductor doctorado en dice doctor tiene doctorado en en lenguas hebreas tiene las obras los rollos de Kunrán historia del texto bíblico colaborador de la traducción bíblica hebrea en español bueno vamos a ver el canon de Alejandría fue dado antes de Cristo hacia el año 250 al 150 aproximadamente en 100 años al principio vino contando de menos libros a más libros no hay una certeza de cuántos libros te exactamente tenía la septuaginta sin embargo se sabe que tenía incluso más de los 46 libros eso en primer lugar ahora eso se toma de una de una manera muy pintoresca donde se dice que 72 sabios se encerraron de 72 rabinos que fue redondeado a 70 en 72 paneles por separado y que en 70 días terminaron su trabajo y que al terminar no diferenciaron ni con una coma eso es un milagro lo cual no estoy diciendo que eso que eso sea sea verdad porque incluso los eruditos simplemente lo dicen que lo tachan de una manera muy pintoresca bueno vamos a ver fue en el concilio de Roma en el año 382 cuando la iglesia católica instituyó el canon bíblico con la lista del nuevo testamento una de estas listas fue aportada por San Atanasio no solo esa fueron una de esas listas algunos libros además desecharon algunos libros que no entraron lo que yo decía la septuaginta tenía más libros antiguo testamento de la versión de los 70 esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo lo que es le conocemos como la Vulgata por encargo de la iglesia específicamente del Papa Damaso que en práctica sería la primera biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra posteriormente se definió este canon de manera de manera concreta y definitiva en los concilios de Hipona en el 393 en el de Cártago del 397 y en el de Cártago segundo el 419 donde se tomó de manera definitiva el canon de la Biblia que viene desde el siglo cuarto en este último participó San Agustín aprobando de manera definitiva el canon este canon fue enviado en el 405 a Tolosa en la Galia hoy Francia donde aparece el canon bíblico con los 73 libros como estamos viendo el canon bíblico que hemos conocido viene desde el siglo cuarto vamos a ver por decreto del Papa Damaso primero y no estoy diciendo que el Papa Damaso hizo toda la Biblia ahí sino que por su autoridad en el concilio de Roma del 382 se toma la autoridad de la Biblia y el trabajo de San Jerónimo y se da como definitiva la Vulgata Latina y la Vulgata Latina yo la tengo aquí tengo la Vulgata Latina y no tiene más que los 46 libros que conocemos libro de Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio Josué Jueces Ruth libro 1 y 2 libro libro de Reyes 1 y 2 que tiene hasta 4 es verdad pero quedó contenido en libro 1 y 2 de Reyes o sea que el contenido es el mismo libro de Paralipómenos 1 y 2 que quiere decir esto crónica Paralipómenos es crónica libro de Tobías Judí de Esther Job Salmos Eclesiastes Cantares Sabiduría Eclesiástico Isaias Jeremías Ezequiel Daniel Oseas Joel Amos Abdias Jonás Miqueas Nahún Abacú Sofonías Sageos Zacarías Malaquías Macabeos 1 y 2 Nuevo Testamento tengo la Vulgata Latina estoy leyendo directamente de la Vulgata Latina la original Nuevo Testamento Mateo Marcos Lucas Juan Hechos de los Apóstoles Romanos Corintios 1 y 2 Gálatas Efesios Filipenses Colosenses Tesalonicenses 1 y 2 Timoteo 1 y 2 Tito Filemón Hebreos Santiago Apóstol Pedro Cartas de Pedro Cartas de Juan 1, 2 y 3 y Apocalipsis de Juan así que no hay ninguna diferencia esa es la Vulgata Latina porque para que sepan cuántos libros exactamente tenía la Vulgata Latina ahora vamos a ver lo que dice el padre de los protestantes vamos a ver lo que dice el padre de los protestantes que es Martín Lutero Martín Lutero en su comentario sobre San Juan dijo estamos obligados de admitir a los papistas que ellos tienen la palabra de Dios que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de esta esta iglesia pronunció que todos los 73 libros que componen el Antiguo y Nuevo Testamento son revelación en ojo con esto en 1615 el arzobispo anglicano no católico anglicano de Canterbury promovió un castigo de un año de cárcel a quien imprimiera la Biblia sin los deuterocanónicos así que eso es lo que dice el erudito de los protestantes que la palabra de Dios la tienen gracias a la iglesia católica dice está comprobado incluso de manera científica que los deuterocanónicos son citados son citados en el Nuevo Testamento se sabe que la iglesia primitiva tomando en cuenta desde los autores cristianos usaron los deuterocanónicos vamos a ver vamos a ver estas lo que dice el doctor erudito que les mencioné Camargo erudito protestante bastante bastante docto en lenguas hebreas es incluso acreedor de premios en Tokio en las universidades es profesor traductor e historiador y lo pueden buscar no es un fantasma bueno dice dice en su libro vino a ser de hecho la biblia de la iglesia primitiva hablando de la septuaginta y no hay bases ojo ojo y no hay bases documentales para pensar que en un principio hayan hecho distinción entre unos libros y otros de los que contenía con toda probabilidad consideraban toda la colección como escritura inspirada divinamente hasta muy probable que en cuanto a la versión misma siguieran el criterio de filión y la consideraban tan inspirada como los originales hebreos la mayoría de la cita ojo la ojo la mayoría ojo la mayoría de las citas del antiguo testamento citadas en el nueve en el en el nuevo en el ochenta por ciento provienen de la de la septuaginta esto según el cómputo de p feifer se hacen directamente de los setenta y no del texto hebreo vamos a ver lo que dice aquí algo interesante por supuesto que los cristianos se daban cuenta de cierto algo mencionó barragán diferencia de esto pero es curioso que los cristianos defendían esta política de las diferencias para defender el cristianismo el protestantismo tiene un canon de treinta y nueve libros y es un canon escúchelo bien anticristiano y se lo puedo comprobar muy fácil porque la biblia judía los que siguen esperando al mesías tienen su canon de treinta y nueve libros no tienen ningún libro cristiano por lo tanto la escuela rabínica del talmud el sanedrín en hacia después de poco después de la destrucción del templo de jerusalén optaron por retirar definitivamente de de ellos los deuterocanónicos incluso poniéndolos bajo anatema precisamente porque tenían a un olor cristiano ojo no estoy hablando de ningún concilio de yamnia estoy hablando del sanedrín y los judíos piense su biblia protestante tiene treinta y nueve libros los judíos que no creen en cristo tiene treinta y nueve libros donde está los cristianos que defendían la septuaginta ojo escuche que defendían la septuaginta tienen cuarenta y seis libros ahora entonces tenía más y porque la iglesia los quitó por su autoridad nada más por su autoridad así de sencillo porque no hay otra manera de comprobar hay muchos códices hay muchos códices hay muchas biblias muchas listas antigua antigua latina códice de aquí códice de allá incluso muchos se atreven a decir para defender espurios que hay un que hay un códice que viene directo para tomar los inspirados y no hay tal en la mayoría no sabemos de los del antiguo testamento no sabemos quién los quién los escribió el texto hebreo porque tiene pasajes en arameo son cortos y pocos por ejemplo de daniel de esdras de jeremías sabemos quién se escribió porque lo apuntan pero de los demás no se sabe a ciencia cierta el texto griego que es el neotestamentario para se dice así para diferenciarlo del acepto aginta el neotestamentario se refiere a los del nuevo testamento y la acepta le acepto aginta al antiguo testamento la acepto aginta es usada por la iglesia primitiva y usado por la iglesia primitiva y tenemos como fieles testigos las versiones antiguas primeramente la griega la llamada acepto aginta como les decía hay muchos testimonios de diferentes biblias como luciano de antioquía hacia el siglo cuarto dio una bizantino de si oro de coine vetus latina antiguo asiriaca fragmento muratoriano que se viene rectificando que todos los documentos cristianos vienen de la iglesia católica entonces no existe un canon exacto que muestre que tenía 39 libros porque ni siquiera había canon judío ese canon se estableció por el sanedrín ya a principios de nuestro siglo todo esto se encuentra en el libro del doctor González Báez Camargo así de sencillo es un erudito por lo tanto no estoy mencionando fuentes que no que no que son católicas dice en este mismo libro la biblia de los setentas siguió siendo el siguió siendo las escrituras que la iglesia primitiva usó incluso los padres y los mismos los mismos autores del nuevo testamento hasta la vulgata latina Clemente de Roma en su primera carta a los corintios cita a judío así que no hay no hay manera de decir que hay una línea directa del canon de 39 libros para ponerlo en el canon definitivo actual eso no es posible eso no existe ahora tengo también una lista inmensa de más de 250 citas que aluden de aluden al acepto aginta no las voy a leer ahora otra cosa hay que ver que la reina valera la reina valera nació con 73 libros la biblia de 1569 de casiodoro de reina la tradujo tal y como está la vulgata latina con los 73 libros incluso con los mismos comentarios no hizo distinción de ningún libro de ningún libro esa biblia la biblia del oso fue considerada como la joya universal de la literatura por ser la primera biblia protestante completa traducida traducida al español pero protestante protestante y que estaba exactamente igual que la vulgata latina en 1602 cipriano de valera hace su revisión y hay que mencionar que a este se le considera en españa como el hereje de herejes porque porque quiso retirar los libros de utero canónicos pero no los retiró los puso en apéndice siguiendo el criterio de lutero que los quiso retirar pero esos libros se han usado en toda la cristiandad en toda la cristiandad tengo padres de la iglesia que citan algunos libros deuterocanónicos otros que citan otros también hay que ver que deuterocanónicos se les consideró no solo no solo a los libros de a los libros del antiguo testamento también a algunos libros del nuevo testamento como epístola a los hebreos de santiago de pedro de juan primera y segunda de judas y apocalipsis porque porque no se estaban seguros si eran inspirados unos los aceptaban otros no los aceptaban unos decían que eran totalmente inspirados otros decían que no todo eso fue un proceso haya tenido los libros que haya tenido la septuaginta si fue 46 o fue 55 los que le quiera poner la iglesia solo tomó 46 por su autoridad y no hubo nadie quien le reclamara en los concilios en los cuatro grandes concilios efectivamente que terminaron en el siglo cuarto fue cuando quedó instituido el canon y eso no lo va a cambiar nadie porque está en primer lugar en todas las enciclopedias históricas y en este libro que estoy mencionando de Gonzalo Báez Camargo tercera edición editorial luminar erudito protestante que se le conoce como el que sirve a Dios ahí está toda la información donde dice claramente que la iglesia con su autoridad defino los 73 libros autorizados de manera definitiva en los concilios claro que como es protestante da vueltas y luego pero como es y vueltas tratando de maquillar pero como es un erudito y no puede perder su prestigio tiene que aceptar que ese canon lo hizo la iglesia y ese mismo canon llegó hasta Martín Lutero como lo dije con la Biblia Reina Valera que fue primero la Biblia del Oso después la Biblia del Cántaro en 1602 con Cipriano de Valera y tenían los 73 libros y pero más aún todavía peor anduvieron cargando esos libros de Eutero canónicos hasta 1827 cuando las sociedades bíblicas unidas por presiones económicas y de intereses particulares se los retiraron definitivamente la historia no miente el canon viene desde el siglo IV en los concilios de la iglesia incluso todos los obispos todos los padres de la iglesia son cristianos católicos no existían calvinistas no existían anabatistas no existían reformados no existían qué más hay bueno lo que haya eran obispos cristianos católicos atanasio que estaba en el concilio en el concilio incluso de Nicei posterior que dio la lista estaba y es un obispo un doctor de la iglesia padre de la iglesia católico agustín y jerónimo igual que por presiones bueno vamos a ver por qué bueno no mejor eso después pero en la reputación porque no lo estoy refutando estoy exponiendo el caso es que para que a mí se me derribe la postura me tienen que demostrar que la biblia reina valera o la king james nació con los 39 libros desde el comienzo que no salió de dos monjes jerónimos y que apostataron de la iglesia y que ahí fue donde los pusieron en apéndice para ser específicos cipriano de valera porque casiodoro de reina la dejó con los 73 tal cual incluso hasta con los comentarios y esa biblia ese canon protestante llegó hasta hasta 1827 no antes entonces cómo es posible que la iglesia católica que trae el canon de la vulgata latina que nació con 73 libros en los concilios en el siglo cuarto venga a decir que es falsa y una biblia que nació mil años después la biblia del oso y que nació incluso con los 73 libros y que hasta 1827 se los retiraron cómo es posible que me venga a decir que esa es verdadera y que la otra que tiene mil años es falsa es algo ridículo es defender espurios bueno vamos a ver ahí han dicho que la biblia protestante es la primera versión al español mentira la primera biblia la primera biblia al español fue la fue la biblia alfonsina esa biblia esa biblia se tomó como base textual la vulgata latina hacia el año 1280 fue patrocinada por el rey alfonso 10 de castilla se llevó a cabo en la escuela de los traductores de toledo a este rey también se le conoce como el sabio el sabio esta biblia forma parte de la general historia estoy pronunciando mal no así se conoce una crónica de la historia universal de la edad media entonces tampoco es verdad que la primera biblia protestante fue el español porque la iglesia la escondía mentira la primera biblia al español fue la alfonsina incluso hubo otras versiones otras versiones también entonces la iglesia católica le pertenece el canon le pertenece el canon bíblico vamos a ver durante el siglo tres dice orígenes aporta bases sólidas para para incluir el apocalipsis es lo que yo estaba diciendo porque porque el apocalipsis era muy negado no solo apocalipsis sino hebreos y segunda y tercera de juan en la segunda mitad del siglo cuarto cirilo de jerusalén y gregorio nacianceno aportan listas faltando el apocalipsis era un pleito que estoy demostrando con esto que no había antes del siglo antes del siglo cuarto con la autoridad de la iglesia no había un canon definido no existía se estaba fraguando y los cristianos venían usando la septuaginta también llamada de los setentas o código o código alejandrino o canon alejandrino llámale canon o no le llames canon el caso es que era una colección completa ponle 46 o ponle 50 ponle los que quieras pero pero en ese concilio todo empezó en el concilio del año 382 con el papa damaso 1 y con sus obispos de la iglesia que empezaron a formular el canon y se dio completamente ahí en el 397 de cartago y en el 419 quedó estipulado tal y como lo conocemos ahora dice constituciones apostólicas hacia el hacia el año 419 3 minutos 3 minutos 7 libros del nuevo testamento ¿de dónde estoy sacando esto? ¿de la enciclopedia católica? no del libro de González Báez Camargo tercera edición de ahí estoy sacando eso eso es un super erudito no me lo estoy inventando y esa información es la que tiene él así hacia el año 90 después de la destrucción del templo de Jerusalén hacia el año 70 que fue la destrucción de Jerusalén poco después el Sanedrín y los judíos rabinos cierran el canon quitando los siete libros deuterocanónicos porque odiaban a los cristianos los cristianos los usaban incluso en algunas citas bíblicas como no coincidía exactamente la traducción porque era un poco diferente a la hebrea es lo que peleaban pero que curioso eran los cristianos las que la defendían y las que lo rechazaban eran los judíos ahora no todos los judíos los judíos de la diáspora muchos judíos de la diáspora siguieron usando la septuaginta con los libros cristianos no todos los judíos los rechazaron solamente los que están esperando la venida de Cristo son los que rechazaron el canon alejandrino y se quedaron con los 39 libros como lo compruebo muy fácil muy sencillo con los concilios con todo lo que está con la historia documentada y aún con las pruebas hoy en día la biblia de jerusalén católica que viene de la que viene igual que la vulgata latina salvo algunas modificaciones en un en algunos versículos no es en libros ni contenido grande ni mucho menos viene con los 46 libros del siglo cuarto la biblia la biblia protestante trae 39 libros que es el mismo canon judío anticristiano no hay otra adelante ok bueno acaba de terminar los 25 minutos de exposición de Guillermo Estrada los que le recordamos a los que están o les hacemos saber a los que recién están uniéndose a nosotros esta es una transmisión en vivo y en directo por el canal de YouTube Barragán Salvador estamos presentando el tema el canon bíblico entre el cristiano evangélico Salvador Barragán que se encuentra en estos momentos en el estado de Michoacán en México y el cristiano católico Guillermo Estrada que nos acompaña también en vivo y en directo desde el estado de Carolina del Norte en los Estados Unidos le damos gracias a todos los que están comentando el chat y a los que están viendo este debate ya saben este es el canal Salvador Barragán con transmisión simultánea al canal Huella Católica ahora vamos a poner el cronómetro en cero y vamos a pasar a la segunda parte de este debate los 15 minutos de refutación y para esto pasamos a Salvador ¿está listo Salvador para tus 15 minutos de refutación? Sí, listo perfecto tienes exactamente 15 minutos a partir de ahora adelante sí, gracias bueno, aquí anoté uno de los de lo que pude percibir de la exposición de Guillermo Guillermo violó una regla de la hermenéutica en la Biblia violó una regla acerca de lo que dice el libro de Deuteronomio el libro de Deuteronomio dice que nadie puede quitar y nadie puede agregar libros a esta ley el libro de Apocalipsis también nos dice que nadie puede quitar y nadie puede poner porque si le quitan o le ponen su nombre será borrado el libro de la vida entonces la iglesia no tiene autoridad para quitar y poner y para hacer y para deshacer esa es una falacia y esa es una blasfemia que acaba de cometer Guillermo ¿por qué? porque la autoridad la tiene el Espíritu Santo la canocidad de los libros los da el Espíritu Santo no los da una institución entonces la iglesia no tiene autoridad para quitar y para poner ¿por qué? porque la Biblia dice nadie puede porque la Biblia es el aliento de Dios es la respiración de Dios que quedó plasmada en los libros entonces ese es el primer punto que reputo de nuestro amigo cuando dice que la iglesia puede quitar y puede poner porque se le ha dado la autoridad eso es una falacia otro punto a mi favor que dio Guillermo Estrada es que dice que la Septuaginta no tenía 46 libros gracias no tenía 46 libros por lo cuanto si no tenía una cantidad numérica definida de los libros no puede ser considerado un canon porque un canon es una regla de medir se usó se usó en cuestiones de fe para medir la cantidad numérica de libros de la Biblia entonces si no había una cantidad numérica de los libros de la Biblia definido queda reputado el canon de Alejandrina porque no existió o sea la iglesia católica no tiene libros que tenía la Septuaginta ahí que se autorreputó solito nuestro amigo este Guillermo Estrada otro de las falacias que dice es que nosotros seguimos un canon anticristiano eso es mentira mentira en el sentido ¿por qué? porque Pablo en Romanos 3.1.2 ya existía la iglesia y Pablo dice que la ley fue dada a los judíos no a la iglesia la iglesia nuestro amigo ignora que los primeros años fue 100% judía no gentil los gentiles tenían que adaptarse a las leyes de Dios no las leyes de Dios tenían que adaptarse al mundo gentil o a los padres de la iglesia de origen griego eso es una falacia y eso es una controversia al pensamiento de los apóstoles la ley fue dada a los judíos no a los gentiles otra de las cosas que dice nuestro amigo Guillermo Estrada es que dice que bueno el canon alejandrino ya lo vimos dice que el concilio de la odisea tenía los mismos cantidad numérica que hoy en día tiene la iglesia católica eso es una mentira ¿por qué? porque en el canon número 60 aparece el libro de Baruch y el libro de Baruch la iglesia católica romana quisiera saber si lo tiene hoy en día como libro apócrifo también aparece en apéndice la epístola de Jeremías también dice nuestro amigo que los concilios todos coincidieron en los libros de la biblia yo le invito a que me demuestre porque le voy a leer lo que dice lo que dice acerca de los libros del concilio de la odisea dice el canon número 59 y 60 el concilio provincial de la odisea mucho antes del concilio de Roma editado según por el papa Damaso cuya autonocicidad es de ese objeto propone un catálogo de la escritura que es totalmente acorde con las ideas de Cirilo de Jerusalén Cirilo de Jerusalén en su lista no menciona los libros apócrifos Guillermo ahí quedas totalmente reputado ¿por qué? y esto no lo dice Salvador Barragán ¿sí? esto lo dice el canon del nuevo testamento y lo dice la enciclopedia católica volumen 3 entonces el concilio de la odisea no tenía los mismos libros que hoy en día como dice nuestro amigo Guillermo otra de lo que dice es que Martín Lutero es padre de los protestantes bueno yo le digo que yo no yo no soy luterano ¿sí? ni creo en la consultación de con sustanciación de Martín Lutero ni era ni sigo los dogmas marianos de Martín Lutero por lo cuanto yo no tengo absolutamente nada que ver con Martín Lutero dice que el obispo anglicano los anglicanos son católicos sus confesiones son iglesia católica anglicana no tiene nada que ver con el mundo evangélico ¿sí? ¿por qué? porque el Papa Francisco dio permiso a los católicos de ir a comulgar en las iglesias católicas anglicanas entonces no tiene absolutamente nada que ver con nosotros dice nuestro amigo que en el Nuevo Testamento se citan libros apócrifos yo le digo que en el Antiguo Testamento se menciona el libro de las de las de las batallas de Jehová se menciona el libro de Hacer y no son libros canónicos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se menciona el libro de Noc se menciona otro libro apócrifo donde se dice que el ángel de Jehová peleaba por el cuerpo de Moisés el hecho que se menciona o se haga alusión a algún libro eso no da fe que sea un libro canónico no señor eso es una mentira y eso es una falacia porque le puedo demostrar que el apóstol Pablo también citó a poetas paganos en sus cartas y en el libro de los hechos también mencionó poetas del mundo griego no cristiano entonces Pablo se acomodó al lenguaje de los griegos y les hablaba en su mismo idioma para que pudieran entender el evangelio eso no 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 quiere decir nada que se mencione un libro no es que no tienes el libro de Noc y lo menciona Judas no tienes el libro de Hacer ni el libro de las batallas de Jehová que menciona en el Antiguo Testamento por lo tanto eso queda descartado entonces cuando dice que él dijo unas palabras dice no hay base por la distancia por la distinción de libros o sea que la iglesia no tenía un conocimiento de libros entonces Jesucristo en el evangelio de Lucas cuando menciona a la ley a los profetas y a los escritos a qué se está refiriendo no se está refiriendo a un canon tripertido que se dividía en tres partes del Antiguo Testamento cuando los judíos se referían a la ley a los profetas y a los escritos cuando Judas Macabeo se refiere a la ley y a los profetas cuando se hace la traducción en 165 años antes de Cristo que no se menciona en los libros apócrifos también se hace una sección tripertida o sea no tenían conocimiento cuando el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que reputaba públicamente con las escrituras cuáles escrituras si el pueblo hebreo no tenía conocimiento eso es una falacia también totalmente descabellada en el siglo I tenemos testimonios como Flavio Josefo donde dice que no son muchos los libros que son 24 libros que son los 39 libros que tiene el canon evangélico entonces eso eso queda reputado nuestro amigo cuando dice que la iglesia no tenía conocimiento otra de las cosas que dice nuestro amigo es que dice que el canon fue totalmente anticristiano si dice que la autoridad la autoridad la tiene la iglesia y que el Antiguo Testamento los cristianos no tenían conocimiento cuáles eran eso yo nunca lo había escuchado eso le falta estudiar hebraísmo a nuestro amigo que aprenda la canocicidad del Antiguo Testamento Jeremías dice Jehová habló a Jeremías Jehová habló a Isaías Jehová habló a Ezequiel Jehová habló a Daniel esos son los libros proféticos y se tomaron en cuenta como protocanónicos ¿por qué? porque Dios habló directamente a ellos la sección tripertida de los escritos que son los libros poéticos que se le conocen en la sección tripertida del Antiguo Testamento donde no habla directamente Dios se le conocían como libros poéticos pero no puedes decir que los judíos no tenían conocimiento cuáles libros y cuáles eran cuando el Señor Jesús iba a las sinagogas y agarraba el libro del profeta Isaías que leía si no tenía conocimiento otro de lo que nos dice es que la Reina Valera fue la traducción que nació con los 76 libros del Antiguo Testamento o 73 bueno yo le 76 entonces yo le digo a mi amigo que la Biblia protestante de Stwinglo antes de la traducción de Casiodoro se distribuía sin los libros apócrifos sin los libros apócrifos en Ginebra en Suiza antes de la traducción de Casiodoro yo le digo a nuestro amigo que de antes de las sociedades bíblicas quitaran los siete libros apócrifos la confesión de fe de Westminster usted puede leer que da fe y legabilidad y autenticidad de 69 y 66 libros del Antiguo Testamento que son 39 del Antiguo Testamento yo le digo a nuestro amigo que si usted puede leer a los alvinguenses puede leer a los a los a los valdenses puede leer a los ebutones puede leer a todas estas ramas pre-reformadoras que nacieron antes de la reforma protestante los cánones las reglas de fe que tenían y qué concepto tenían acerca de los siete libros apócrifos nuestro amigo queda totalmente refutado porque las sociedades bíblicas son sociedades bíblicas influenciadas por jesuitas el 90% de las sociedades bíblicas son jesuitas las sociedades bíblicas trinitarias son iglesias son los patrocinadores son iglesias reformadas iglesias presbiterianas iglesias bautistas que no se han dejado influenciar por las por los jesuitas que han contaminado las sociedades bíblicas unidas ahí queda totalmente reputado nuestro amigo creo que ese punto no lo conocía yo le invito a que vea la traducción de Guacliff Guacliff que también se le conoce como un pre-reformador en su traducción a las lenguas vernáculas qué concepto tiene de los libros apócrifos esto fue a mediados del siglo trece trescientos años antes de la traducción de Casiodoro le puedo demostrar y no me alcanza el tiempo para decirle que antes de la reforma antes de las sociedades bíblicas existieron criterios pre-evangélicos o pre-reformadores que no tenían en cuenta los siete libros apócrifos como nuestro amigo lo quiere hacer saber ahí queda totalmente refutado nuestro amigo en este en este en este punto dice que los griegos de la septuaginta bueno lo que yo digo lo que yo pregunto es precisamente eso no qué problemas era lo que habían con los griegos yo le puedo mostrar a Clemente de Alejandría que menciona el libro de los jubileos sí que no es un libro canónico pero lo mencionó yo le puedo mencionar también y quiero que me responda la vulgata cistina la vulgata clementina y todas las traducciones de biblia que le di que difieren en la cantidad numérica que usted tiene hoy en día otro de los puntos que dice nuestro amigo es la biblia alfonsina dice que la biblia alfonsina fue la primera biblia traducida al español yo le digo a mi amigo que existió una biblia que se le conoce como la biblia pre alfonsina pero nuestro amigo quiere nos quiere dar a entender que la biblia alfonsina fue una biblia para el pueblo laico no señor la biblia alfonsina fue un fueron también tomos o códices que no era un solo tomo eran cinco tomos o cinco códices y era exclusivamente para el rey y para la iglesia no para la prole no se tradució las lenguas vernáculas para la que la gente tuviera acceso a esa biblia no señor el único que hizo que la lengua vernácula llegara atado a casa y a todas las personas laicas fue la reforma protestante y fueron las iglesias evangélicas si antes de Casiodoro yo le puedo mostrar escritos de Juan Pérez de Pineda yo le puedo mostrar escritos de Erasgo de Rotterdam un humanista yo le puedo mostrar escritos de Tyle yo le puedo mostrar escritos de de Francisco Encinas que fueron reformadores antes de las traducciones de Casiodoro que tradujeron el antiguo testamento y tradujeron el nuevo testamento de manera independiente si sin tomar en cuenta los libros apócrifos señor entonces ahí queda nuestro amigo totalmente reputado dice nuestro amigo que en el tercer sinodo participó orígenes bueno yo no sé cuál sinodo nos habla que participó orígenes de Alejandría orígenes de Alejandría que yo sepa la iglesia católica romana los sinodos son los regionales como Cártago como la odisea Cártago Hipona si esos son los sinodos regionales pero orígenes que yo sepa y que yo me equivoco que también puedo equivocarme yo no sé en qué punto o en qué parte sacó nuestro amigo que orígenes de Alejandría participó en un sinodo yo no lo recuerdo ni lo sé dice nuestro amigo que fue la iglesia católica la primera que empezó a compilar los libros voy a reputar a nuestro amigo y el doctor F.S. Bruce catedrático de Inglaterra reputa a nuestro amigo porque el primero que hizo un corpus del nuevo testamento fue Lucas al año 70 después de Cristo un corpus paulino que se empezó a distribuir dentro de las iglesias se empezó a leer dentro de las iglesias como palabra de Dios la iglesia no tuvo que esperar cuatro siglos para conocer el nuevo y antiguo testamento no señor lo podemos ver desde los tiempos de orígenes y desde los tiempos de San Ignacio Antioquía que se le conocía como las memorias de los apóstoles se le conocía como el antiguo y el nuevo pacto refiriéndose al antiguo y al nuevo testamento el primero que junta los antiguos y nuevo testamento y que empieza a ser una énfasis en los dos fue orígenes de Alejandría a finales del siglo II todos los eruditos un minuto un minuto de los eruditos llegan a la conclusión que a finales del siglo II el 95 y hay unos que dicen que el 100% del nuevo testamento estaba compilado y las pruebas arqueológicas que tienen son el evangelio de la verdad el evangelio de la verdad son escritos de los valentinianos que hace alusión a los 27 libros del nuevo testamento para el año 170 después de Cristo señor no esperó cuatro siglos la iglesia sabía cuáles eran apócrifos cuáles no eran canónicos cuáles eran los del nuevo testamento y cuáles no eran del antiguo testamento la iglesia tenía un conocimiento por el liderazgo y la presencia real no del papa del espíritu santo que es el vicario que representa Jesús en la tierra y guía a la iglesia a toda verdad no 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 los papas no todo lo que nos acaba de mencionar sino el espíritu de Dios es el que tiene la autoridad y el espíritu de Dios es el tiempo quince minutos tiempo tiempo ha terminado los quince minutos de salvador le quiero recordar a ambos debatientes que siempre que falte un minuto les voy a avisar pero además cuando ustedes vean que yo encienda la cámara es porque falta un minuto o sea pues existe la posibilidad de que yo le diga falta un minuto y quizás ustedes no 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 oigan eso es normal pero al yo encender la cámara y ustedes me ven sepan que falta un minuto eso es como una seña aparte de que yo le digo que falta un minuto encender yo mi cámara para que ustedes sepan que tienen un minuto para terminar bueno ahora concluyó los quince minutos de refutación de salvador ahora vamos a pasar a guillermo estrada con sus quince minutos de refutación vamos a poner el tornómetro nuevamente en cero está listo guillermo sí max este estoy listo bueno entonces tienes exactamente quince minutos a partir de ahora adelante muy bien bueno salvador barragán primero que nada dices que todos los libros apócrifos ya se sabía quiénes eran pues déjame decirte que estás contradiciendo a todos tus eruditos protestantes donde dicen claramente que sólo de algunos pocos libros del antiguo testamento conocemos su autor así de fácil y si no estás contradiciendo a tu erudito que estoy usando hoy como base Gonzalo Baez Camargo donde dice categóricamente es un erudito si tú eres un erudito traductor tienes doctorado tienes premios internacionales en lenguas en lenguas hebraicas lo puedes refutar de otra manera estás perdido él dice que no se conocen los autores de la mayor parte de los libros no se conocen cuántos exactamente había y que solamente la autoridad de la iglesia en el siglo en los en el en nuestra era fue que se fue fraguando el canon así que una dices que que había un biblista de una biblioteca de enemías puede haber una biblioteca puede haber varias puede haber lo que sea puede haber muchos libros había no sólo una había varias familias de textos de tradiciones pero incluso los judíos los 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 menos menos judíos tomaban como inspirados escucha bien solamente el pentateuco los demás los profetas históricos los consideraban de menor grado no estoy diciendo que no los consideraban inspirados pero de menor grado así que eran era el y hasta el día de hoy ahora dice dices tú mismo citas a judas macabeo judas macabeo no sé para qué está citando citando de hecho autores de los que ni crees de de judas macabeo porque es de los apócrifos apócrifos dices que crónicas es último libro último libro que se toma como inspirado bueno pues los judíos tomaron hasta esdras precisamente porque los deuterocanónicos ya eran tenían un olor a cristianos por eso los despreciaron y no me has podido reputar eso porque los libros deuterocanónicos según lo que dicen tus propios eruditos los usaban los cristianos los autores del nuevo testamento y toda la iglesia primitiva ellos los usaban dices que son 24 libros canónicos bueno entonces si son 24 libros canónicos no son 39 estás de acuerdo algo otro exactamente otros padres de la iglesia mencionan mencionan 22 algo otros la septuaginta en fin siempre vas a encontrar diferencia de opiniones de pero el canon se estaba fraguando no todo no todo estaba dicho escúchalo no todo estaba dicho hasta el siglo cuarto y no lo digo yo lo dicen todos los eruditos incluso protestantes si dijiste que todos tienen 22 números y que otros 24 das un testimonio de cristianos puede de un testimonio de pilón de alejandría puedes dar testimonio de uno y de muchos y de muchos más no son autorizados ni oficiales tienes que darme algo oficial donde yo pueda ver pueda ver que exactamente es un canon que viene desde ahí y no tienes absolutamente nada dices que el canon evangélico tiene 22 libros entonces no tiene los 39 orígenes descarta a los deuterocanónicos del antiguo testamento dices bueno pues déjame decirte que cita cita también un deuterocanónico y te lo voy a comprobar yo que me acuerde nunca dije si orígenes a lo mejor me equivoqué pero si lo dije me equivoqué de pronunciación yo dije Atanasio Atanasio y Agustín yo nunca dije orígeno ahora Atanasio toma el criterio de Jerónimo ¿cuál era el criterio de Jerónimo? dices que de los 39 libros pues déjame decirte que Jerónimo no fue precisamente por presiones como dijiste ¿por qué aceptó Jerónimo traducir la Septuaginta? porque la Septuaginta era la que la iglesia primitiva usaba en primer lugar porque en diálogos con el mismo Agustín y otros cristianos desistió y aceptó traducir la Septuaginta y porque además la Septuaginta incluía los deuterocanónicos y la iglesia primitiva los usaba ese era otro a ver dices que la Septuaginta solo contenía cinco libros ah perdón Max ¿se fue? sí un segundo acabo de parar el frenómetro sí sí acabo de parar el tiempo este Salvador por favor enciende tu cámara oh no 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 se fue Salvador la señal no funciona sí 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 le pedimos disculpas nuevamente Salvador está teniendo problemas con su señal sí acaba de salirse vamos a esperar que entre Salvador ahí está aquí está Salvador ¿listo? bueno sí ahora quedó en el minuto cuatro con cincuenta y seis segundos dame un segundito segundo ¿me avisas? sí aquí está mira ¿me puedes ver? cuatro minutos con cincuenta y diez segundos quedó ahí ahora vamos a poner nuevamente la cámara un segundo bueno este Guillermo Estrada puedes continuar a partir de ahora adelante si dices que ¿por qué la iglesia católica no agrega los quince libros de la septuaginta? bueno pues si tú sabes exactamente que son quince libros de la septuaginta entonces pregunta ¿por qué solo los siete por la autoridad de la iglesia? te lo repito y no me des las gracias el canon quedó establecido en el siglo cuarto con cuarenta y seis y veintisiete libros respectivamente dando un total de setenta y tres no me des las gracias así está y así está en todas las enciclopedias del mundo puedes encontrar en la La Rose puedes encontrar en la enciclopedia británica puedes encontrar en cualquier enciclopedia en la enciclopedia americana está que el canon definido por el mundo fue por Damaso en el 382 consolidado en los cuatro concilios terminado en el 419 y es el canon oficial del mundo hasta 1517 Barragán dijiste una barbaridad del tamaño del mundo escucha bien lo que te voy a decir dijiste una barbaridad del tamaño de una galaxia espero lo que sepas lo que es una galaxia y si no tienes conocimiento de lo que es una galaxia estudia dijiste que la iglesia católica no definió el canon de Trento hasta que no definió el canon de los 73 libros hasta el canon de Trento quien te dijo esa barbaridad que dijeras eso quien te lo dijo quien te lo dijo la iglesia nunca jamás estableció el canon en en el concilio de Trento ahí lo reafirmó como dogma y sabes por qué lo reafirmó como dogma por ustedes los herejes los protestantes ahí lo reafirmó como dogma porque estaban negando los 73 libros por eso la iglesia católica no inventa inventa doctrinas escucha ni verdades la iglesia católica no inventa cuando cae una herejía que todo mundo lo está negando la iglesia católica reafirma y dice esto es así y punto eso fue lo que pasó en Trento no inventó que ay este no teníamos los 73 y ahora sí porque porque como ya ya nos espantaron te estoy mostrando la vulgata latina que la tengo físicamente aquí la tengo y tiene los 73 libros que vienen desde el siglo cuarto cuando vayas a decir algo fíjate un poco más para no quedar en ridículo la iglesia nunca 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 definió definió que eran 73 libros inspirados hasta el concilio de Trento fue en el año 382 consumado en el 419 ese fue un proceso nunca nunca en el concilio de Trento por favor que pasó los los escritos de Qumran esos escritos simplemente reafirman lo que te estoy diciendo los escritos de Qumran afirman que la iglesia primitiva incluso antes ya se usaban los deuterocanónicos porque ahí arroja no todos pero arrojan los los manuscritos de Qumran arrojan varios deuterocanónicos bueno dices de la biblia católica políglota mira mencionaste tantas que Dios santo pero te voy a responder esta la biblia políglota tiene como base textual la vulgata latina que entiendes por eso tiene base textual la vulgata la vulgata eso quiere decir que tiene los 73 libros no la conozco no la conozco la biblia escucha pero tiene como base textual la vulgata no lo digo yo esa biblia no la conozco pero es la información que tengo mencionas otras biblias mira puedes mencionar no solo esa puedes mencionar otras por ejemplo los targúmenes versiones al arameo como el de onquelos del siglo 2 se está el teodem y el simaco del siglo 2 siriaca la pechita del siglo 2 y 3 betus latina antigua o antigua latina celapa de orígenes que tiene las 6 columnas del siglo 3 menciona las que quieras menciona otras 20 no son no son un canon oficial unos tienen más unas tienen otras ¿entiendes? dices que el papa en el año que un papa en el año 1100 quitó los libros apócrifos no hay ningún decreto oficial de la iglesia que diga que se quitan los libros apócrifos y si lo hay me lo das en el numeral del catecismo por favor donde diga que la iglesia en el siglo 11 quitó los libros apócrifos como tú los mencionas no son apócrifos son deuterocanónicos dices que otra que la glose ordinario del siglo 12 me puedes dar mil mil traducciones mil mil de lo que quieras no existe una sola regla oficial de la iglesia católica que haya quitado los 73 libros no existe eso eso solo lo encuentras en tus fuentes protestantes manipuladas escuchaste bueno dijiste que que nadie puede agregar ni quitar a la biblia por supuesto pero que es no agregar ni quitar el canon que se dio no me venga con cuentos por favor no me venga espantar ni a cortar con cuchillos de mantequilla no le ponga ni le quite a la biblia pero del canon que quedó establecido Pablo cuando escribía ni sabía siquiera que sus que sus cartas iban a ser inspiradas no me venga con cuentos Barragán por favor no me venga con cuentos ahora me citaste cita esa de apocalipsis y que nadie puede quitar ni agregar fíjate lo que dice Efesios 3 10 ya que citaste biblia para que la multiforme sabiduría de Dios sea manifestada a los principados y a las potestades por medio de la iglesia no de la biblia de la iglesia quien es la iglesia quien hizo la biblia la iglesia no es sino el resultado de la tradición apostólica por favor no me venga con que es muy histórico y de repente me salga a quererme refutar con un versículo bíblico primera de Timoteo 3 15 dice que la casa de Dios vivo es la iglesia ah dices que un canon es una regla de medir o sea que me quieres decir con eso que ya Cristo dio una biblia y dijo a ver aquí está la biblia tengan biblias y vayan y repártanla porque si así fue entonces tienes razón entonces tienes razón si la biblia cayó del cielo entonces si hay una regla donde dice ah pues esta es la esta es la biblia la iglesia católica no tiene razón pero si todo se fue fraguando con concilios con debates de unos y otros entonces no tienes la razón así que no me has refutado nada dijiste es un canon de medir y por lo tanto eso ya está establecido donde estaba establecido el canon de los 73 libros en el siglo 1 no diga tonterías donde estaba donde estaba establecido en el siglo 1 donde estaba con los 27 libros y los 46 o los 39 no diga mentiras eso no quedó hasta el siglo 4 dices que Baruch que la Vulgata no tiene que la Vulgata no tiene Baruch a ver si lo ves voy a perder tiempo nada más para desmentirte esto a ver si lo alcanzas a ver que dice ahí lea 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 Barragán por favor lea de donde me sales con que la Vulgata no tiene no tiene Baruch no diga mentiras si va a defender algo defiéndalo con bases dices que Cirilo de Jerusalén no menciona los deuterocanónicos y que no solo él tampoco otros padres no los mencionaron otros si los mencionaron si los mencionó o no los mencionó da igual da igual los libros deuterocanónicos se fueron fraguando los usaba la iglesia primitiva los mencionaron unos padres de la iglesia y te lo voy a demostrar ahorita concilio de la odisea ese no es ese no es de los grandes concilios para empezar así que no sé de qué me hablas dices que los anglicanos son católicos otra vez ¿quién te dijo que los anglicanos son católicos? ¿eh? ¿a qué te refieres con católicos? cuando te refieres con católicos tienes que demostrar que profesan la misma fe que nosotros no diga tonterías barragán pregúntale a un anglicano a ver si a ver si a ver si tiene la doctrina de nosotros no la tiene dices que no se da alusión a un libro se da alusión al 80% de los libros bueno pues yo no sé entonces tus seruditos te contradicen ahora dices que todos los cristianos tenían el canon el conocimiento de los 73 libros como inspirados o de los 66 ¿de dónde sacas eso? que la iglesia primitiva tenía el conocimiento de que 66 libros son los inspirados ¿de dónde sacas eso? ¿cómo me lo vas a demostrar? para que me tumbes a mí tienes que demostrarme que tu canon viene antes de la voluntad latina y que tenía 66 libros y no 73 si no queda refutado adelante Max bueno acabo de concluir Guillermo sus 15 minutos de refutación ahora pasamos a la tercera parte ya casi en la recta final de este debate y ahora vamos a pasar con Salvador Barragán y los 10 minutos de contrarrefutación te voy a pedir un favor te voy a pedir un favor como moderador si adelante nunca más he acusado a este Guillermo que diga tonterías entonces le voy a exigir el respeto que se merece el canal y el respeto que me merezco yo si que evite esa palabra de tonterías o tú como moderador tienes que poner orden te lo dejo aquí a su criterio bueno este a ambos participantes esto va para Guillermo y también también para Salvador para ambos para ambos les pido por favor que eviten ciertas palabras para no verir sus debilidades del otro debatiente ambos les pido a esto por favor Guillermo por favor también a ti Barragán a ambos por favor que guardemos el debido respeto y evitemos ciertas palabras por favor bueno ahora vamos a pasar a los 10 minutos de contrarrefutación de Salvador Barragán tienes exactamente 10 minutos Salvador a partir de ahora adelante ok bueno nuestro amigo Guillermo hizo afirmaciones gratuitas hizo afirmaciones ambiguas ustedes lo escucharon todas las afirmaciones gratuitas y ambiguas la primera mentira que dijo Guillermo fue que Damaso hizo la Biblia primero dijo que no y luego dijo que sí la pregunta que yo le digo es cuando Damaso vio la vulgata terminada jamás porque Damaso murió Damaso era un ignorante que no sabía hebreo y no sabía arameo Damaso no sabía las lenguas originales y esto lo dice la historia el papa Damaso era un ignorante y no sabía las traducciones si aquí el erudito era Jerónimo entonces cuando Damaso compiló un número de libros eso es una absolutamente mentira eso no existe dice dice Guillermo que la autoridad la tiene la iglesia y que antes en el antiguo testamento si dice que la iglesia puede quitar y puede poner son afirmaciones son afirmaciones gratuitas que hace la iglesia católica que ha engañado a los incautos y ha cauterizado el cerebro de los católicos haciéndoles afirmar de lo que la iglesia católica diga aún estas contraídas las escrituras el católico está obligado a creerla la palabra de Dios lo dice Guillermo no puedes quitar y no puedes poner la iglesia no tiene autoridad para quitar y poner Señor porque tiene la inspiración de Dios y tiene la guía del Espíritu Santo dice que yo menciono la biblioteca de enemías a poco eso no le es suficiente que el mismo libro de Macabeos yo no lo estoy citando como libro canónico Señor yo se lo estoy citando como libro histórico tal y como toma la iglesia los judíos Macabeos tú puedes ver el Hanukkah son referencias históricas que menciona una sección tripertida de libros te das cuenta que un mismo libro apócrifo te refuta te refuta en el sentido que hay una sección tripertida que no menciona libros apócrifos dice que Judas Macabeos dice que que el canon fue fraguado bueno el canon fue fraguado dice él que yo digo que el concilio o sea Señor póngase a pensar la vulgata de Jerónimo tenía tercer y cuarto libro de Esdras la vulgata que usted tiene ahorita es una vulgata perfeccionada acuérdese que en el concilio de Trento usted me dijo que se reafirmaron los libros la vulgata original que usted tiene es una falacia es una ambigüedad porque usted no tiene ninguna biblia original Señor usted tiene una copia la vulgata original de Jerónimo no existe suele existen extractos de los de los papiros de Jerónimo la biblia de Jerónimo tenía 10 libros apócrifos Señor tenía el tercer y el cuarto libro de Esdras quiero que me lo desmienta si y el concilio de Trento la mutiló la mutiló en el sentido que solo dejó 7 yo le mencioné Señor que me demostrara que la vulgata cistina la vulgata clementina si tenía libros que no tiene usted y eran biblias católicas para ustedes ambiguo usted nada más sale por la puerta de atrás y dice que importa que tiene mencióname mil mencióname cien la iglesia tiene esas son falacias y esas son ambigüedades Señor usted me tiene que demostrar con fuentes antropológicas con fuentes geográficas con fuentes secundarias o primarias porque la vulgata cistina y la vulgata clementina que reemplazó a la vulgata de Jerónimo porque usted debe de saber que fue hasta la contrarreforma cuando se hizo cuando se hizo de manera oficial la vulgata de Jerónimo Señor los católicos siguieron usando la cepajinta los católicos usaron aspéndices los católicos usaron códices yo nunca le dije que un papa en el siglo 12 hizo una nueva biblia de donde saca usted eso usted está mintiendo yo le dije que el abad de la universidad de París se juntaron y quitaron los libros apócrifos yo nunca menciono papa si yo le vuelvo a repetir señor usted dijo que los targúmenes hebreos del siglo 1 y siglo 2 después de Cristo usted está mintiendo señor y está totalmente equivocado y no tiene ni la más remonte idea de lo que está hablando los targúmenes hebreos y grábelos y memorícelos nacieron 3-4 siglos antes de Cristo con los judíos que esdras y neemías expulsan de Israel porque habían tenido ya sangre babilónica por eso hay targúmenes babilónicos una mezcla entre hebreo cananeo entre cananeos entre palestinienses entre incluso helenísticos de donde saca usted que el siglo 2 y siglo 3 después de Cristo nacieron los targúmenes no tienes ni idea de lo que hablas hablas de la políglota y dices que la políglota ni la conoces entonces porque hablas de lo que no conoces señor la políglota fue autorizada por el papa león décimo y fue 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 traducida por este erudito católico de origen español de apellido jiménez si que no tenía los libros apócrifos y los pone en un apéndice y usa el mismo criterio de jerónimo de atanasio y san agustín la palabra deutero canónico para que usted se lo grave señor la primera vez que lo usa la iglesia católica fue en el concilio de trento una palabra inventada por la iglesia católica romana antes se le conocían como libros apócrifos pero no en el sentido de desconocer en el sentido de que no eran auténticos como palabra de dios yo no sé por qué habla lo que no conoce usted también me dijo si que si jesús mandó repartir biblias de dónde saca usted esa falacia de dónde está esa cosa de esa mentira si jesucristo dijo y de predicar del evangelio el evangelio se predicó de manera oral nosotros no rechazamos la tradición oral pero la tradición oral y la tradición escrita es el mismo mensaje del evangelio esa tradición oral con la cual predicaron los apóstoles inspirados por dios quedó plasmada en la biblia señor y esa es la única regla de fe para el siglo 100 para el año 100 después de cristo los 27 libros estaban escritos los 27 libros se leían en el nuevo testamento refútenme que lucas no hizo un corpus del nuevo testamento en el año 70 después de cristo explíqueme de manera explícita por qué católicos usaban libros me vuelvo a repetir por cuarta vez que es una pregunta que ha evadido por qué los católicos la vulgata sistina y clementina tenían libros que usted no usa si por qué la iglesia católica ortodoxa que reclama ser la iglesia de cristo si no tiene la misma cantidad numérica que tiene ustedes de los libros de la biblia la iglesia católica de etiopía no tiene los libros que usted tiene la biblia y los primeros siete sinodos económicos era oriente y occidente una misma iglesia señor le repito la católica tuvo biblia completa hasta el concilio de trento antes no hubo una biblia completa y yo se lo digo con pruebas históricas señor si por qué porque hubo católicos usted dice qué importa que clemente rechazó los libros apócricos entonces y si qué importa qué hace aquí debatiendo si usted me tiene que refutar por qué los rechazó no me tiene que salir con ambigüedades con palacias con espantapájaros usted me dice de dónde sacas que los anglicanos son católicos amigo usted ignora muchas cosas le voy a mírame a los ojos para decirle lo que le voy a decir la iglesia católica en el en el en el concilio en el segundo concilio vaticano que se llevó a cabo en el siglo a mediados del siglo veinte participaron cuatro obispos católicos anglicanos señor en el en el concilio ecunémico en el concilio vaticano dos cuatro obispos anglicanos participaron en la reforma de la liturgia en la reforma del catecismo cuatro obispos católicos anglicanos si por qué cree usted que el papa francisco dio permiso a los católicos de comulgar en iglesias católicas anglicanas creo que usted no sé no sé no sé en qué iglesia pertenece o qué parte de la historia de la iglesia ignora cuatro obispos anglicanos participaron en el concilio vaticano dos señor por eso son considerados católicos protestantes por eso ellos aceptan la misa católica anglicana que la liturgia es parecida a la de ustedes usted cómo me va a poder refutar esa parte otra de las de las cosas que dice nuestro amigo que yo dije que el 80% de los libros estaba compilado que de dónde saco yo esa tontería señor usted no ha leído a Clemente de Roma que dice usted que fue el segundo papa menciona 21 libros del nuevo testamento señor menciona el antiguo testamento como palabra de Dios usted no ha ido a las siete pístolas ignacianas señor san ignacio de Antioquía menciona 11 libros del nuevo testamento como palabra de Dios epístolas juaninas y epístolas petrinas usted no ha leído el pastor de Hermas el pastor de Hermas no ha leído la epístola Bernabé usted no ha leído la didache usted no ha oído los escritos de Policarpo Esmirna cuando escribe a los filipenses y les dice que esto es palabra de Dios y que lo lean tal y como se lo recordó el apóstol Pablo un minuto a finales del siglo dos señor a finales del siglo dos la iglesia tenía conocimiento que usted no lo quiera reconocer y si usted los católicos lo han engañado es su problema y si quiere seguir engañado es su problema pero la historia da fuentes muy diferentes a lo que la iglesia católica romana dice respuestas ambiguas que importa que tiene la iglesia eso no muestra nada bueno ha concluido Salvador Barragán sus 10 minutos de contrarefutación ahora vamos a pasar a Guillermo Estrada vamos a poner el cronómetro en cero y está listo Guillermo para tus 10 minutos enciende tu micrófono por favor lo tienes apagado enciende el micrófono Guillermo dame un segundito ok bueno bueno entonces si vamos a esperar a Barragán vamos a esperar a Salvador bueno entonces tienes 10 minutos exactamente a partir de ahora adelante si adelante bueno primero que nada Barragán mencionas la didache mencionas Clemente de Roma mencionas Ignacio de Antioquía que estás mencionando padres de la iglesia que son de mi iglesia que son de mi iglesia yo quiero que me des algún erudito tú que diga que haya hecho esto mencionas todos los padres de la iglesia que has mencionado los documentos nos pertenecen a la iglesia católica Atanasio San Jerónimo todo no tienes absolutamente nada de tu congregación no sé si eres calvinista bautista anabatista reformado o solamente evangélico no tienes absolutamente nada de lo que hayan hecho ustedes ahora que si los padres de la iglesia muchos muchos tienen listas diferentes entiéndelo el canon se fue fraguando dices que Damasú era un ignorante que no sabía nada bueno pues si era un ignorante o no sabía nada yo no sé pero si era papa y tenía la autoridad tan tenía la autoridad que al erudito que tú llamas Jerónimo le encargó el trabajo y este obedeció así que por muy ignorante que tú lo quieras ver obedeció dice dices que la iglesia ha engañado a todos entonces muéstrame tu canon barragán solo te has dedicado a atacar a la iglesia y no me has mostrado nada de tuyo que tienes un canon de no sé qué tú tienes el canon de la reina valera no te hagas y ese canon tiene 66 libros y ese canon nació con Casiodoro de reina en 1569 y no me lo vas a poder refutar y si me lo refutas estoy dispuesto a regalarte un año de libertad o 5 mil dólares si me refutas que tu canon de la reina valera no nació en 1569 con Casiodoro de reina y luego revisado con con Cipriano de valera reina valera y no me va no me has podido demostrar que tu canon fíjate bien mírame a la cara mírame a la cara Barragán mírame a la cara mírame a la cara no me has podido refutar que tu canon de 66 libros lo cargaron hasta 1827 fíjate nada más cómo atacas a la iglesia y no puedes demostrar que las sociedades bíblicas tu mismo canon la Kim James y todos lo han cargado hasta 1827 mencionas unos valdenses quiénes son los valdenses dónde están los documentos históricos reales dónde están no inventes no inventes no inventes espurios no no existe nada de eso son herejes que aparecen y desaparecen no existe nada oficial de lo que tú mencionas escúchame la Biblia te lo vuelvo a repetir por enésima vez la Biblia oficial nació en el siglo cuarto es la vulgata latina dices fíjate otra cosa que dices que no tiene los 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 cuatro de reyes te lo pongo otra vez para que lo mires o crees en mi palabra dices que mi Biblia católica no sirve que porque no tiene los cuatro de reyes voy a perder un tiempo valiosísimo a ver si logro que los veas ahora los miras donde es una Biblia espuria que no sirve me vas a decir ah entonces este tiene libro de más señor esos cuatro libros están compilados ahora en primera y segunda de reyes en la de en las nuevas versiones el contenido es el mismo el contenido es el mismo señor no alucine entonces otra vez dices que el canon de Trento está manipulado de donde sacas eso en lugar de atacar tú lo que debes de darme de darme es respuesta es respuesta de por qué tu canon tiene 66 libros y ha sido usado ha sido usado hasta 1827 mira lo que dice historia eclesiástica libro número 3 de Eusebio de Cesárea estas palabras del autor aquí presentadas no dejarán de ser útiles hay también escrita por la otra obra no carente de nobleza sobre sobre la supremacía de la razón que algunos titularon macabeos macabeos Eusebio de Cesárea cita a los macabeos como inspirados escuchaste porque contiene las luchas de los de los hebreos valientemente sostenidas en defensa de la piedad para dios y referidas en los escritos llamados de los macabeos historia eclesiástica libro 3 capítulo 10 de Eusebio de Cesárea menciona menciona un libro apócrifo tú dices ay que no te importa que Clemente mencionó 22 libros entonces o 22 o este otro padre de la iglesia mencionó 14 pues entonces por qué no usas una regla una sola regla dices que también dijiste que en el siglo 1 ya estaban los 27 claro pero el problema barragán escúcheme mírame otra vez a la cara en el siglo 1 no sólo había 27 libros de corte cristiano había más de 150 libros de corte cristiano infancia de Jesús apocalipsis de Pedro evangelio de María qué sé yo muchos libros apócrifos hechos de Pablo muchos muchos libros apócrifos cuáles eran sólo la iglesia católica es la que tomó los 27 libros cito historia eclesiástica libro 3 capítulo 25 a bien dicen los escritos discutidos a pesar de ser conocidos por la mayoría son las llamadas epístolas de Santiago la de Judas y la segunda de Pedro las que llaman segunda y tercera de Juan tanto si son del evangelista como si son de alguien con el mismo nombre te das cuenta no todos no todo estaba no todo estaba sabido como tú lo dices eso no lo digo yo lo dice un historiador Eusebio de Cesarea te estoy dando el libro hay que considerar como espurios los siguientes hechos de Pablo el llamado pastor ah mencionaste el pastor pues déjame decirte mírame la cara el pastor de Hermas es un documento de la iglesia católica porque hace mención al papa Pío I hermano de Hermas que es el autor así que por favor no te das cuenta que no has mencionado nada de tu iglesia porque no tienes absolutamente nada te quejas tanto de la iglesia y no puedes comprobar nada hay que considerar como espurio los hechos de Pablo el llamado pastor apocalipsis de Pedro la que dicen que es epístola de Bernabé el escrito llamado enseñanzas de los apóstoles y como dije ojo si es considerado entre los reconocidos y como dije si se desea el apocalipsis de Juan te das cuenta que el apocalipsis tampoco estaba algunos no los no los tomaban como inspirados fue un lío no fue como tú dices tú pones las cosas no ya en el siglo I ya todo estaba todo estaba y ya había un canon ¿dónde estaba? ¿quién lo dio? ¿quién lo dio? ¿quién lo dio? no hay hasta el siglo IV por más que quieras sigo así pues dice evangelio de Pedro de Tomás de Matías o cualquier otro así como los hechos de Andrés o Juan o de otros apóstoles de todos estos ninguno fue considerado jamás como digno de ser citado por los escritores de la sucesión eclesiástica que muchos los toman como inspirados ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? la historia te reputa completamente fue un trabajo arduo de años no fue cosa de que de que ya en el siglo I ya está todo estaba escrito pero no todos no todos se tomaban como inspirados hubo muchos libros que quedaron en el canon que al final fueron rechazados sigo con Eusebio con Eusebio de Cesárea además el evangelio de los escritos de Juan también se conoce sin duda alguna tanto antiguamente como ahora su primera pístola sin embargo se discuten las dos restantes sobre el apocalipsis la opinión de muchos sigue dividida en ambas posturas escuchas también a su debido tiempo de este escrito diremos la posición para nosotros es autorizado ¿qué quiere decir? no todo y otra vez en el libro 6 del capítulo 25 de historia eclesiástica se menciona otra vez macabeos canon moratoriano fíjate te lo dije con mis palabras tú mencionaste yo no sé por qué mencionas documentos que no son tuyos por qué mencionas documentos que no son tuyos así que con eso me quieres refutar con lo mío canon moratoriano un minuto pero la carta de Judas y las dos escritas con el nombre de Juan ha sido aceptadas en la iglesia católica la sabiduría también escrita por los amigos de Salomón dice el actual apocalipsis que está en discusión dice la de Pedro el cual algunos de los nuestros no permiten ser leído en la iglesia pero el pastor fue escrito por Hermas en la ciudad de Roma bastante recientemente en nuestros propios días cuando su hermano Pío ocupa la silla como obispo católico de la iglesia de la ciudad de Roma y Agustín menciona después a Pedro como jefe de la iglesia y ama a los libros de Macabeos también dice Fren de Siria si tal como está escrito los hombres de Matatías encargados en el culto para el ejército con las ofrendas de expiación de los Macabeos escuchas Agustín de Hipona también cita a los Macabeos entonces fue un trabajo arduo tiempo 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 se acabó adelante no hay más tiempo ahora estamos ha concluido han concluido los tiempos de exposición y refutación de ambos tanto de Salvador como de Guillermo ahora pasamos ya lo que es la recta final de este debate vamos a pasar a las tres preguntas cada uno participante cada participante hará una pregunta a su oponente y el oponente tendrá tres minutos para responderla si quiere puede tomarse menos de tres minutos si quiere o si quiere puede consumir sus tres minutos las preguntas serán si las preguntas serán este alternadas estarán alternadas vamos a esperar a Guillermo un segundito estamos tramitiendo en vivo y en directo desde el canal de YouTube Barragán Salvador les damos las gracias a todos los que se han unido a esta transmisión en vivo y en directo desde Michoacán México y desde Carolina del Norte en los Estados Unidos los que han apoyado a Salvador Barragán en este debate les damos infinitas gracias a todos los evangélicos a toda la comunidad evangélica que nos está viendo también a toda la comunidad católica también que se ha unido a esta transmisión y que han venido a apoyar a Guillermo Estrada también le damos infinitas gracias por apoyarlos a ambos a tanto a Salvador como a Guillermo vamos a esperar un segundito Guillermo bueno no sé no sé qué pasó pero bueno bueno aquí está ok enciende tu micrófono enciende tu micrófono Salvador enciende tu micrófono enciende tu micrófono también vamos con la primera pregunta Guillermo tú tienes un minuto para hacer esta pregunta y Salvador tres minutos para responderla así que adelante Guillermo Estrada vamos a arreglar para ver tenemos el cronómetro tienes exactamente un minuto para hacer esta pregunta a partir de ahora adelante muy bien a ver Salvador Barrabagan quiero que me diga por qué si su canon es el verdadero que cuenta con 66 libros su biblia Reina Valera nació con los 73 libros igual a la vulgata de Jerónimo y por qué los retiraron de manera definitiva hasta 1827 Salvador Barrabagan tienes tres minutos para responder a esta pregunta a partir de ahora adelante si gracias si como les decía mira esto es la parte que se ignora no en 1800 en el siglo en 1800 yo estoy no estoy muy bien informado de las sociedades bíblicas pero yo te puedo demostrar que antes de las sociedades bíblicas si existían canon canones o biblias evangélicas sin los apócrifos te las mencioné y no te diste cuenta la biblia de Zwinglo que es el maestro de Juan Calvino se distribuía y se imprimía sin los libros apócrifos tú dices que quienes eran los valdenses el hecho de que tú ignores quienes eran los valdenses quienes eran los salvingenses quienes eran los ebutones eso no da prueba de que no existieron esa es prueba de tu ignorancia de que no sabes quiénes son ellos tuvieron un canon y tuvieron una regla de medir sin libros apócrifos eso no quiere decir que no existieron esa es una parte que tú ignoras de la historia te puedo demostrar que la confesión de fe de Westminster no sé si sepas qué es eso en el año en el año 1630 no recuerdo exactamente la fecha sí en uno de los de los de los cánones del concilio de fe de Juan Smith se mencionan 66 libros en total antiguo y nuevo testamento sin los libros apócrifos casi 200 años de que las sociedades bíblicas quitaran los libros apócrifos te vuelvo a repetir las sociedades bíblicas unidas están influenciadas por jesuitas las sociedades bíblicas trinitarias son presbiterianas son reformadas y son financiadas por bautistas son dos sociedades independientes eso es lo que tienes que tener claro este cuánto me queda Max ok bueno entonces esas dos te puedo demostrar que antes antes de las sociedades bíblicas y antes de la traducción de Casiodoro ya había un criterio de 66 libros te lo mostré nomás que lo evadiste el concilio de la odisea si toma el criterio de Jerónimo el concilio de la odisea que tú dices que no es econémico sino que es regional pero ese ese concilio si tú no lo sabes en la odisea usaba la vetus latina yo te invito a que veas o a que identifiques qué libros tenía la vetus latina antes de la traducción de la vulgata pues creo que si desconoces mucha parte de este tema y creo que si te falta mucha información acerca de este tema para llevar un debate de más altura y de más calidad y puedes sacar más fuentes porque si tú me sacas una fuente de la cual yo estoy hablando yo tengo pruebas para reputarte lo otro pero con ambigüedades es difícil reputar adelante Max bueno has concluido el minuto dos cincuenta ahora Salvador tú vas a hacer una pregunta adelante sí bueno yo le voy a decir la primera pregunta es ustedes dicen seguir una tradición de dos mil años o sea yo lo he oído de varios apologistas que la la misma eh septuaginta de los cuarenta y seis libros del siglo uno hasta hoy en día son las que ustedes tienen que usted lo acaba de desmentir por eso te di las gracias la pregunta es esta ustedes dicen seguir una tradición de dos mil años según la enciclopedia católica el canon hebreo era el canon predominante de la edad media la pregunta es esta porque ustedes en vez de seguir la tradición de los antiguos católicos decidieron cambiarla por una tradición nueva con respecto a los libros apócrifos que así se le llamaban en esos tiempos los católicos bueno este vamos a poner el cronómetro en cero Guillermo tienes tres minutos para responder a partir de ahora adelante enciende tu micrófono enciende tu micrófono Guillermo ya adelante no es que yo diga que la iglesia tiene dos mil años así los tiene y tú mismo lo aceptaste al mencionar el el fragmento muratoriano las cartas de Ignacio de Antioquía al mencionar todos los padres de la iglesia son nuestros no son tuyos ahora dices que la iglesia católica cambió la vulgata latina y que en la edad media no los tenía eso con todo respeto en la iglesia católica no existe Barragán no existe el canon de la iglesia católica con sus libros desde el siglo cuarto hasta los herejes de 1517 es de 73 libros yo no sé de dónde sacas tus fuentes lastimosamente tú no tienes nada me hablas de un canon yo sí tengo el canon pero no me lo muestras y yo sí te puedo mostrar el canon de 66 libros que usas el canon de 73 libros que yo uso que viene desde el siglo cuarto y tú esos valdenses un grupo de herejes que vienen de baldo no me puedes mostrar nada ese canon si lo tienes ahí muéstramelo y demuéstramelo que es el que has usado siempre no existe eso señor herejes siempre ha habido su canon de usted es el de 66 libros de la reina valera o la kim james equivalente no hay otra y el canon de la iglesia católica es la vulgata latina que viene desde el siglo cuarto no eso que usted dice que en el siglo en la edad media en el siglo 9-10 la iglesia le puso le quitó bueno pues eso no existe oficialmente históricamente la biblia de la iglesia católica siempre ha tenido los 73 libros a tal grado que en un concilio hacia el siglo 9 anatemizaron a quien todavía rechazaba el libro del apocalipsis bajo anatema y excomunión y de ahí para allá todo mundo se cayó la boca hasta que vinieron los herejes de 1517 a cambiar todo así de sencillo la biblia de la iglesia católica desde el siglo cuarto ha sido la vulgata latina con 73 libros tenemos la biblia de jerusalén nunca hemos tenido una biblia oficial doctrina de la iglesia de 20 libros de 50 libros que le quitaron eso es falso señor eso no existe eso no existe no mienta no mienta adelante bueno ahora vamos a pasar a la segunda pregunta de guillermo estrada adelante tienes un minuto para hacer la pregunta bueno yo esta pregunta no la pensaba hacer pero la decidí porque como como barragán es muy bíblico y todo está en la biblia y le cayó la biblia del cielo a tal grado que no necesita no necesitó del canon oficial dígame en qué parte de la escritura dice que el canon debe de tener 66 libros y no más deme capítulo y versículo donde diga eso ya que todo se sabe y todos los judíos ya lo sabían y todo mundo deme el capítulo y versículo donde diga y aquí dejamos estipulado que la escritura debe de tener 66 libros y no más porque en la biblia está todo y todo mundo en el siglo 1 ya sabía todo aleluya gloria a dios bendito sea su nombre responda y eso es fácil de responder un segundo 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 salvador un segundo déjeme poner el cronómetro tienes tres minutos a partir de ahora adelante ok eso es fácil de responder simple y sencillamente un versículo explícito como tú lo quieres no existe no existe o sea yo no tengo dónde sacarlo pero si te voy a responder porque esa pregunta es buena la que tú acabas de hacer dónde dice la biblia que la biblia es palabra de dios es lo que lo vuelvo a repetir estimado este guillermo estrada mire es una pregunta que necesito media hora para responderte pero te la voy a resumir cuál fue cuál fue el criterio que tomaron los hebreos para tomar un libro como canónico cuál fue y tú lo sabes Jehová habló a Isaías Jehová habló a Jeremías Jehová habló a Daniel Jehová habló a Jehová ese fue el criterio esos fueron los libros canónicos protocanónicos los libros o los escritos de la tercera sección tripertida se le conocían como libros poéticos o libros este o los escritos los menciona el señor Jesucristo si esta sección te voy a poner un ejemplo el cantar de los cantares se leía nada más una vez por año sabes por qué te lo dejo de tarea para que investigues vamos al nuevo testamento tú dices y acabas de cometer un error garrafal donde dices que Pablo no sabía que sus cartas eran palabra de Dios ah entonces cuando Pablo dice esto no es mandamiento mío sino esto es mandamiento del señor yo no recibí revelación de hombre recibí revelación de Jesús entonces él de quien recibió revelación para qué cuando Pablo pone el antiguo testamento donde dice que el obrero tiene derecho a comer de su siembra y da una referencia él en la primera carta a las tesalonicenses y pone su epístola él menciona el evangelio de Lucas y menciona una sección del antiguo testamento y los pone al nivel de la palabra de Dios tú crees que eso se le ocurrió a Pablo tú crees que eso Pablo tú dices que Jesús no mandó escribir nada era reputado porque lee el apocalipsis Jesús le dijo ve y escribe estas palabras en este libro yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el que vivo el que estuvo muerto y el que resucitó ¿dónde dices tú que Jesús no mandó a escribir absolutamente nada? tú lee lo que dice el evangelista Juan y estas cosas se han escrito ¿para qué? para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente y tengas vida eterna en su nombre ¿sí? usted me podrá decir pero hay muchas cosas que dice ahí que no se escribieron pero ahí te reputa Juan porque dice estas cosas se han escrito y te puedo dar una referencia de cada carta del Nuevo Testamento que da referencia de su canosidad para eso necesitas ponerte a estudiar un canon dentro del canon que no se puede responder en tres minutos pero te lo puedo responder en otro debate ¿sí? carta por carta para que veas la canosidad que no se ocupó del infalible Papa Damaso porque te vuelvo a repetir era ignorante con todo respeto era ignorante ¿sí? el que da fe y legalidad tiempo 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 han concluido estos tres minutos ahora Salvador vas a hacer tu segunda pregunta tienes un minuto para hacerla adelante ok la pregunta es esta los sinodos de Hipona y de Cartago usaban la vetus latina o la septuatinta en latín donde a los dos libros de Esdras fíjate bien la pregunta los dos libros de Esdras no eran Esdras y Nemías sino los dos libros de Esdras de la vetus latina Esdras a que por tercer y cuarto libro de Esdras y Esdras B se le conocía y esto lo dice San Agustín de Hipona que son Esdras y Nemías fue por eso que se agregó el tercer libro de Esdras en la Vulgata uno lo quiere reconocer pero es porque lo ignoras pregunta ¿por qué ustedes no aceptan el tercer y cuarto libro de Esdras ya que fueron aprobados por los sinodos de Hipona y de Cartago? Bueno ahora Guillermo Estrada tienes tres minutos para responder esta pregunta a partir de ahora adelante sí primero que nada Barragán aquí no se trata de que si fue la vetus latina antigua del siglo II o siglo III o fue la pechita o cualquier o el canon muratoriano o la lista de Atanasio aquí se trata de que en los concilios desde el 382 escuche bien desde el 382 de Roma por orden del ignorante para mi tiempo para mi tiempo ha parado otro tiempo bueno otra vez se perdió la señal de Salvador vamos a esperar vamos a tener un poco de paciencia esas cosas suceden en los debates es completamente normal vamos a esperar bueno mientras Salvador regresa con nosotros quiero mandarle un saludo a todos los que están comentando en el chat tanto a evangélicos como a católicos que desde el principio de este debate que llevamos aproximadamente dos horas con seis minutos y cincuenta y un segundos nos han acompañado a lo largo de toda esta transmisión apoyando tanto a Salvador como a Guillermo le damos infinitas gracias por estar pendientes de nosotros y de este gran debate sobre el canon bíblico estamos esperando a Salvador Barragán que tiene problemas con su internet él está haciendo lo posible para regresar creo que lo tenemos con nosotros bueno tenemos con nosotros a Salvador pedimos disculpas esto es algo fuera de las manos de Salvador es un problema de internet pero gracias a Dios tenemos con nosotros a Salvador nuevamente para el cronómetro en el segundo veintisiete así que puedes continuar Guillermo a partir de ahora adelante sí bueno decía aquí lo que se aprobó como el canon bíblico iniciado en el 382 como dice Barragán con el ignorante pero con autoridad el Papa Damaso y después el concilio de Hipona y de Cartago en el 397 donde se estipuló hasta el 419 y que quedó no se trata si fue de la Betus Latina tenía tanto un número Atanasio tenía un número la Septuaginta tenía tantos el Nuevo Testamento no tenía veintisiete libros Barragán el Nuevo Testamento no había de veintisiete había otros muchos más libros que reclamaban ser inspirados como ya te demostré que al final no entraron y por qué la Septuaginta autorizó quedó solamente con cuarenta y seis ¿por qué? porque esos libros son los que a la tradición cristiana católica que existía en aquel tiempo fueron los que se tomaron como inspirados había más así que da igual si la Septuaginta tenía más porque el mismo Nuevo Testamento no venían veintisiete había varios libros más muchos más que quedaron fuera y otros que sí quedaron en el canon que eran reclamados como no inspirados como te dije la carta la carta hebreos de Juan y del mismo Apocalipsis incluso ya que me acordé la carta de Clemente de Clemente a los Corintios también se tomaba como inspirada fíjate bien esa carta se tomaba como inspirada ya desde cuando él estaba y la iglesia no lo metió ahora yo diría bueno porque el protestante si acepta todo lo que dice que era inspirado ¿por qué no metió esa carta de Clemente en su Libra de sesenta y seis no hay que decir cosas puras falacias la iglesia debatió lo que es el canon usó criterios dejó los cuarenta y seis libros y dejó solo veintisiete y estaban en duda en duda no solo los de no solo los de la septuaginta también del Nuevo Testamento hubo varios que los metieron y otros que quedaron desechados ¿quién? la autoridad de la iglesia así de sencillo la autoridad de la iglesia vuelvo a repetir la Biblia es el resultado de la tradición apostólica no lo digo yo lo dicen todos los eruditos tiempo tiempo acabaron tres minutos muchísimas gracias Guillermo Estrada acabaron sus tres minutos ahora tienes Guillermo un minuto para formular tu tercera pregunta a Salvador Barragán adelante Guillermo bueno ya que no he recibido respuesta concreta a ninguna de las dos anteriores quiero que diga Barragán o me muestre si su canon de 66 libros y vuelvo a repetir que es la Reina Valera o podría citarla King James fue antes que la Vulgata Latina de Jerónimo porque si no fue antes entonces usted vino a quedar reputado y otra cosa donde estaba su congregación llámese bautista anglicana calvinista como sea que no que no pudo evitar que la iglesia diera un canon falso en el siglo cuarto y muy campantemente cuando nació Barragán ahorita se dio cuenta y descubrió que todo estaba mal cuando toda la tradición cristiana me muestra que la iglesia ha tenido el canon de 73 libros y que la Valera nació en el en 1517 entonces diga si su reina Valera nació antes que la Vulgata Latina yo quedé reputado apago las luces dejo de ser católico y me paso a su congregación sea cual sea salvador Barragán tienes tres minutos para responder a partir de ahora adelante si gracias mira aquí hay que ver las varias vertientes yo no le pregunté del Clemente de Roma a Guillermo yo le pregunté los libros de Esdras y por qué va de la pregunta por qué sale con esas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la pregunta la pregunta de que me la hace que si antes de la reina Valera existía un canon lo que tú ignoras Guillermo es que la revelación es progresiva progresiva en qué sentido sabes cuántos existieron escritores en el Antiguo Testamento fue una dispensación de 1500 años en lo que se escribió el Antiguo Testamento por más de 40 hombres de Dios en una dispensación o en un proyecto en un lapso de 1500 años o sea al catolicismo romano no le debemos nada estimado sí porque el Antiguo Testamento nació con los judíos la iglesia católica romana se desprendió de la ortodoxia cristiana no te debemos absolutamente nada entonces no te parar los los minutos se le fue la señal nuevamente a Salvador le pedimos disculpas nuevamente a los que están viendo este debate pues está teniendo Salvador problemas con su señal vamos a tener un poquito de paciencia ahorita va a entrar está resolviendo este problema bueno aquí lo tiene con ustedes bueno un segundo un segundo sí un segundo un segundo Salvador segundo ok este este es el tiempo en que paré el cronómetro un minuto cuatro segundos tienes tres minutos ya llevas por un minuto cuatro segundos ahora dame un segundo bueno entonces puedes continuar a partir de ahora adelante ok les decía que el Antiguo Testamento fue dado a los judíos no a la Iglesia Católica Romana la Iglesia los primeros quince años dieciocho años fue judía no fue católica romana no existía damaso por lo tanto ahí queda reputado el Antiguo Testamento que yo tengo si pertenece a los judíos del cual nació el Mesías porque Jesús nació con un pensamiento judío los apóstoles tenían un pensamiento judío los gentiles que se agregaron a la Iglesia tenían un pensamiento judío mesiánico no católico romano quítate ese chip quítate ese chip de tu cabeza a ti no te debo nada los padres de la Iglesia no son tuyos ¿por qué? porque no tienes los derechos reservados de los padres de la Iglesia cualquier seminario protestante te enseña a los padres de la Iglesia es una es una ¿cómo lo puedo llamar? falacia o por no ofender pero no, no quiero decir eso pero adueñarte de los padres de la Iglesia tú te adueñas de orígenes de Alejandría y orígenes de Alejandría no piensa como tú respecto al Nuevo Testamento el Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles ¿qué tienen que ver los apóstoles con la Iglesia Católica Romana? nada nada no tiene ninguna conexión te vuelvo a repetir la Iglesia Católica Romana ha tergiversado historia si yo no te pregunté de Clemente de Roma ni la Betos yo te pregunté tres y cuatro libros de Esdras pero voy a esto la Iglesia Evangélica tiene el libro tiene el canon correcto la Iglesia Católica Romana agregó libros a la Vulgata y después mutiló la Vulgata en el Concilio de Trento eso no lo quieres reconocer es tu problema pero la historia la enciclopedia católica eruditos católicos te reputan y quedas exhibido públicamente como ignorante ¿por qué? porque no conoces esta parte porque no puedes responder objetivamente tienes que salir con ambigüedades y con respuestas que no tienen nada a ver con el tema tiempo 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 gracias Salvador Barragán te has consumido completamente tus tres minutos muchísimas gracias Salvador ahora tú pasarás a hacer tu pregunta tu última pregunta a Guillermo Estrada adelante Salvador ok yo le voy a hacer esta pregunta a Guillermo por primera vez que se nombra libros deuterocanónicos fue en el Concilio de Trento antes no existía en el Concilio Vaticano 2 se les da el mismo nivel de la palabra de Dios Trento no lo dio así mucho menos antes de Trento la pregunta es esta si la Vulgata Sixtina la Vulgata Clementina que eran ediciones católicas la Políglota y otras versiones que te mencioné ¿por qué difieren en la cantidad numérica de la Vulgata que hoy en día tienes en tus manos de los libros y te voy a mencionar la epístola Manasés por mencionar uno nada más que esa la Vulgata Sixtina y la Vulgata Clementina la tenían y tú no la tienes en tu Vulgata de Jerónimo la pregunta es si tú guardas una tradición desde el siglo IV exactamente igual hasta hoy en día ¿por qué había versiones católicas que diferían en la cantidad numérica de los libros de la Biblia que tú tienes? Tiempo han concluido el minuto de pregunta ahora Guillermo Estrada tienes tres minutos para responder esta pregunta a partir de ahora adelante enciende tu micrófono enciende tu micrófono Guillermo lo tienes apagado listo Barragán ya tú me dices adelante ya ok Barragán llámales deuterocanónicos o no les llames deuterocanónicos da igual la iglesia oficialmente escucha bien y mírame la cara tiene 73 libros de la Vulgata Latina hasta la actualidad te lo vuelvo a repetir Trento no afirmó como creencia 73 libros Trento afirmó como dogma lo que los herejes de 1517 estaban negando me da igual si les llamas deuterocanónicos o no el caso es que desde el siglo cuarto 46 libros son inspirados igualmente da igual si los quieres separar como deuterocanónicos o les quieres nombrar o no es exactamente lo mismo tienen el mismo valor de inspiración para la iglesia católica hasta el día de hoy eso es lo que reafirmó se reafirmó desde el siglo cuarto lo dicen tus eruditos protestantes lo dicen ellos y por eso ni siquiera te traje bibliografía católica hasta ahora lo que nunca me pudiste demostrar es que tu canon de 66 libros nació antes que la que la Vulgata Latina nunca y que refutada tan fea te diste cuando dijiste y con tus propias palabras que todo ya se sabía en el siglo uno que todos ya sabían todo y cuánto estaba y ahora con tus propias palabras dijiste la revelación fue progresiva y no y se dio en más de hasta la fecha casi me dijiste imagínate nada más así que te lo vuelvo a repetir y esto va para todos mis hermanos católicos y todos los protestantes de buen corazón estudien las fuentes serias no manipuladas protestantes y se darán cuenta que la biblia oficial de la iglesia católica desde el siglo cuarto viene con 73 libros hasta la fecha y el canon protestante es anticristiano naciendo en 1517 con lutero y eso lo pueden ver también antes de eso ellos no tienen canon y cual canon agarraron un anticristiano y como lo compruebo sencillo los judíos de hoy tienen 39 libros igual que usted y los judíos judíos no creen en el mesiano están esperando en cristo así que esos libros que me reclamas barragán escucha bien no existe una lista oficial de la iglesia católica desde el nacimiento de la vulgata latina que quedó formulada en el siglo cuarto en el 419 hasta hoy que difieras de 73 libros no 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 así de sencillo no existe una lista oficial tiempo tiempo se acabó el tiempo se acabó el tiempo se acabó el tiempo muchísimas gracias guillermo con esto ha concluido este oficialmente este debate que ha durado aproximadamente exactamente dos horas con 20 minutos y 40 segundos esta fue una transmisión en vivo en vivo y en directo en el canal barragán salvador una transmisión en vivo desde el estado de michoacán en méxico con el cristiano evangélico salvador barragán y el cristiano católico guillermo estrada que nos ha acompañado desde el estado de carolina del norte de los eeuu ahora vamos a pasar al minuto de despedida le recuerdo que en este minuto de despedida no pueden haber ninguna refutación no pueden haber reclamos no pueden haber quejas ni preguntas es única y exclusivamente despedida nada más pasamos hasta michoacán con salvador barragán adelante salvador con tu minuto de despedida gracias 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 guillermo por este debate muy bueno muy candente te agradezco es el tiempo que te tomaste para venir y poder compartir aclaro a todos los hermanos que esto es personal esto es doctrinal esto es histórico esto no rompe la relación ni con mats mats es una persona muy apreciada por mí aunque lo troleo pero sabes que lo aprecio muchísimas gracias a todos gracias mats gracias guillermo gracias a todos los hermanos que nos siguieron aquí en este canal los que nos ayudan a moderar este debate este canal hermano arrol portillo jaime mi hermano iván morenos soldado de cristo claudia berenice el hermano seguidores de jesús a todos los hermanos a danny córdoba a mi hermano juan peña también dios lo bendiga a arrol portillo pastor magno lastra gracias a todos que dios te bendiga guillermo que dios te bendiga más y te pasen una linda y bonita y bendecida noche muchísimas gracias salvador ahora vamos a pasar hasta carolina del norte con la despedida de guillermo estrada adelante guillermo bueno pues no me queda más que dar las gracias gracias barragán saludos a huella católica que están al pendiente y están transmitiendo el debate también pues acabamos de concluir si la verdad pues es un poquito pesadito estuvo largo pero si no pues honestamente muchas gracias salvador no hay ningún problema la cada persona es inteligente y saca sus conclusiones no tengo nada más que decir no tengo queja no tengo queja del trato ni de nada discúlpame por la palabra mala que te dije por lo demás no tengo queja gracias bueno este le damos las gracias le doy las gracias tanto a salvador barragán como a guillermo estrada por haber confiado en mí para moderar este debate que dios los bendiga a ambos fue un excelente debate un debate de altura le doy infinitas gracias también a los que nos han han estado pendiente de nosotros los que han comentado en este chat tanto evangélicos como católicos los que han apoyado a salvador barragán le doy las gracias los que han apoyado a guillermo estrada también le doy las gracias a ustedes en sus casas por habernos permitido entrar hasta las pantallas de su computadora y sus celulares y se despide de ustedes desde la ciudad de nueva york max roper calvo que dios todopoderoso los bendiga hoy mañana y siempre hasta pronto